Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. Lo primero, daros la bienvenida a este webinar sobre evaluación y queremos agradecer la presencia de todos los que estáis aquí porque sabemos que por las mañanas tenéis clases online a distancia con vos alumnado y estar aquí por la tarde en un webinar es un añadido, es un esfuerzo extra y por lo tanto os queremos dar las gracias. De igual forma también queremos hacer extensivo las gracias a la Dirección Provincial de Educación de Ceuta que ha sido la responsable de esta idea y por todo su apoyo, predisposición, así que queremos dar las gracias a Eugenia y a todo su equipo. Unas pequeñas consideraciones técnicas, creo que algunos las había adelantado antes sobre este webinar, pero bueno, está siendo grabado, por lo tanto, tanto la grabación del webinar como en la propia presentación que estamos usando, la compartiremos con la Dirección Provincial de Ceuta y ellos por la gran pública os lo harán llegar a todos los que estáis aquí. Lo que os comentaba, mejor micrófonos en silencio para evitar que haya mucho ruido y las cámaras también si las queréis tener apagadas, de momento también hace falta porque en principio, bueno, es más de escuchar y así mejorar la conexión. Todas las cuestiones las podéis seguir pudiendo hacer en un chat, creo que todo lo podéis ver, si no abajo os pone, son unos pequeños iconos y uno de ellos es chat, si lo pincháis os aparece en el lado derecho de la pantalla y ahí, bueno, podéis ir formulando preguntas y iremos dando respuesta. Vamos a hacer una ronda de preguntas, ahora lo detallo mejor. Vale, voy a pedir permiso para mover la presentación. Un segundito, ya está. Vale, bueno pues ahora ya sí me presento, soy César Herrero y junto con mi compañero Nacho, que ahora vamos a ir alternando la presentación, somos los encargados de este webinar. Los dos somos compañeros en el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación de Profesorado, más conocido como INTEF, que es la unidad del Ministerio, que tiene dos áreas principales, la formación del profesorado a nivel nacional y todo lo que tenga que ver con integración de tecnologías en educación, ya sea en actividades, programas, programas europeos, recursos, bueno, cubrimos esas dos grandes dimensiones que al final pues nos hacen que estemos presentes en muchísimas cosas. Vale, bueno, vamos a ir ya un poquito a contextualizar este webinar. Como podéis, como todos sabemos, pues ha habido un elemento causante de una nueva situación que ha sido la erupción de este virus, ¿no?, del COVID-19 y que ha supuesto, según datos de la UNESCO, entre 1,5 y 1,8 billones de alumnos que se encuentren con sus centros educativos físicamente cerrados, ¿no? Por lo tanto, ha sido una situación que ha aceptado a todos los, o a una gran parte de los países. Y ese cierre de centros educativos ha supuesto que aparezca una nueva realidad educativa, ¿no?, porque hemos pasado de una educación presencial, en el mismo centro, a una educación virtual. Y ha hecho florecer, pues, algunas de las... o ha hecho que sean más visibles algunas de las deficiencias que tenía, que teníamos, ¿no?, principalmente la brecha digital. No sólo en el acceso a internet o a dispositivos, sino también las diferencias que había en competencia digital, tanto en docente como alumnado. Entonces, esta brecha digital, que también es brecha social, ¿no?, porque también refleja las diferencias que hay a nivel social en esta sociedad, ha hecho que tengamos una situación en la cual se añada dificultad en el proceso educativo, ¿no?, que además de todas las características del proceso de ensayo aprendizaje que tiene presencial, se le añade este, ¿no?, la dificultad de acceso a internet, la dificultad de uso de dispositivos, las diferencias en cuanto a competencia digital, que hace que se puedan representar las diferencias en educación. Y lo que busca la educación, precisamente, es intentar unificar, ¿no? Bueno, sí, además aquí os pongo otra, la tercera burbujita, que es educación a distancia versus educación presencial. Lógicamente, no podemos replicar exactamente lo que hacíamos de forma presencial, de forma virtual, a través de un entorno digital, ¿no? Bueno, las condiciones son diferentes, no es lo mismo educación presencial que educación a distancia y, por lo tanto, necesitan de un nuevo enfoque, de un nuevo método. Esto daría para varios webinars íntegros sobre esto, ¿no? Pero si nos centramos, por ejemplo, en la evaluación, si tenemos que el proceso de ensayo aprendizaje es diferente y la evaluación es parte de ese proceso, entendemos que la evaluación no se puede realizar de igual forma presencial que a distancia. Y por ahí viene la razón para este webinar. Y un último punto que a mí siempre me gusta destacar es que estamos en una situación de educación a distancia de emergencia. Y esa coletita de emergencia lo cambia todo, ¿no? Porque al ser de emergencia es que no estaba preparado, nadie estaba preparado para ello. No ha habido preparación, no ha habido tiempo para adaptar todo a esta situación. Por lo tanto, esto nos puede servir a la par, casi una dificultad, nos puede servir como base para el futuro, para el futuro inmediato, para ver que es necesario tener más presente la educación a distancia, la educación digital. Y de igual forma también los alumnos, aquí han sido de una manera totalmente inesperada y brutal. Ellos también han desarrollado unas nuevas capacidades, no han desarrollado más algunas que ya tenían, no han sido más autónomos, han desarrollado más competencia digital. Pero principalmente todo ha sido a costa del trabajo de todos, de una forma inesperada. Y por eso desde el Ministerio queremos hacer o agradecer la labor que están haciendo tanto los docentes como los alumnos, sus familias y todo el personal educativo porque, bueno, en definitiva no estábamos preparados para ello. Ha llegado y hemos podido intentar dar respuesta entre todos como hemos podido y lo vamos a poder superar. Si paso de diapositiva, no me quiero extender mucho, desde el comienzo de los cierres de los centros, el Ministerio ha intentado llevar a cabo unas iniciativas para poder ayudar a todas las personas a superar esta situación. Una de ellas, creo que en menos de dos semanas ya teníamos listos el nuevo portal de Aprendo en Casa, con diferentes recursos, tanto para profesorado, alumnado, familias, para que desde su propia casa siguiesen con la educación. Y dentro de ese programa o de ese portal estaba la iniciativa de Aprendemos en Casa, que podemos decir que ha sido la joya, porque en colaboración con Radio Televisión Española hemos estado emitiendo diariamente sesiones online de diferentes materias por diferentes etapas educativas, que, bueno, ha supuesto un gran esfuerzo de todos, pero entendemos que ha podido servir de ayuda. También teníamos un sitio web de recursos para el emprendizaje en línea que lo hemos retroalimentado constantemente y lo hemos hecho mucho más potente para poder ofrecer estos recursos para la educación en distancia. Y finalmente también me gustaría destacar que en colaboración con empresas del sector tecnológico, pues bueno, se ha intentado y se ha llevado a cabo una entrega de dispositivos y de tarjetas SIMS para familias con mayores dificultades. Nunca es suficiente, está clarísimo, pero bueno, hemos intentado hacer todo lo que estaba en nuestras manos e incluso más. También hemos publicado una serie de artículos. Como este enlace o esta presentación la vamos a pasar, está todo hipervinculado y os lleva directamente a estos artículos. Hemos hecho unos cuantos una serie centrado en la educación a distancia, ¿no? Algunos han sido para docentes, para familias, para centros educativos, luego, y dos centros sobre la evaluación. Queda un poquito intentar aportar información para que todo el mundo fuese un poquito más fácil esta nueva realidad. De igual forma, ha habido otras instituciones que han estado haciendo todo lo posible por ayudar y colaborar a nivel internacional. He querido destacar estas tres porque son con las que más contacto hemos tenido. Unesco ha hecho una serie de webinars, prácticamente uno semanal, sobre diferentes temas que eran de interés, cómo era la apertura de los centros, cómo se estaba haciendo la docencia, la evaluación, posibles vías de reapertura. Y luego tiene un repositorio bastante completo, que os he puesto ahí en ese enlace, con muchísimos recursos que son bastante interesantes. De igual forma, European Schoolnet, que es un consorcio de, creo que son 31 ministerios de educación europeo, en el cual, por supuesto, nosotros también estamos, y tiene una sección propia para la educación a distancia. European Schoolnet ya lleva muchos años centrado en la transformación digital, por lo tanto, tenía bastante avanzado en ese tema. Y de igual forma, la OCDE ha hecho diferentes estudios, un informe muy completo sobre el impacto del COVID en la educación. Y en este enlace, vienen todos los recogidos sobre el coronavirus, no solo en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos. Y bueno, ya centrados en la estructura del webinar, como habéis podido deducir, el objetivo de este webinar es aportar, ¿no? Es facilitar información, recursos, ideas, recomendaciones para los docentes, para que puedan implementar en su aula, pues en su aula virtual, en este caso, la evaluación formativa digital. Que creemos nosotros que en estas circunstancias es la mejor opción y además también es una opción muy potente para, podemos decir, en entornos presenciales. Entonces, la primera parte que es la que vamos a gestionar directamente Nacho y yo es más una contextualización teórica, empezando por la definición de evaluación, la normativa e intentando llegar al final hasta la evaluación formativa digital, que es la fórmula que nosotros consideramos más apropiada. Al final de esta sección va a ver una ronda de preguntas, por eso os comentaba antes que en el chat podéis ir añadiendo lo que consideréis, las dudas o sugerencias o cuestiones y cuando lleguemos a esa ronda revisaremos el chat y si hay preguntas o sugerencias, pues reflexionaremos sobre ello. Y la segunda parte, pues bueno, queríamos dar, en estos casos sabemos que la teoría siempre es muy bonita, ¿no? Pero queríamos mostrar casos reales y hemos invitado a cinco docentes que ya les agradezco de antemano su participación y su ayuda porque ha sido pedírselo y sin ningún tipo de consideración al respecto lo han aceptado antes y antes. Les queremos dar las gracias desde aquí. Hemos intentado cubrir diferentes áreas, etapas, ¿no? Entonces, ellos están implementando evaluación formativa digital, algunos en infantil, en primaria, hay un compañero que añade el toque de gamificación, otros en secundaria, Mario, por ejemplo, desde la perspectiva del equipo directivo, porque tienen en su centro un plan digital y la evaluación formativa está adentro. Y luego Luis, que va a hacer una explicación de cómo utilizar las rúbricas en evaluación. Y ahora ya dejo el… voy a dejar… perdón, voy a dar paso a mi compañero Nacho, suelto el control de la presentación. Y a Pablo. Muy bien, se me escucha muy bien. ¿Se me escucha, César? ¿Hola? ¿Sí? ¿Todo bien? Te oímos, te oímos, Nacho. Vale, de acuerdo, Rubén, gracias. Nada, daros las buenas tardes. Agradeceros de antemano también que estéis ahí escuchando, pues, digamos, la presentación que hemos preparado para aportar, digamos, nuestros conocimientos sobre evaluación, evaluación formativa y evaluación formativa digital. Y también agradecer a estos docentes que se han sumado a esta iniciativa y que luego van a explicar sus buenas prácticas. Esta es otra, digamos, otra de las iniciativas con las que ha nombrado César antes que, pues, digamos, en cuanto a formación, formación docente, pues, aporta al Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y nada, voy a dar unas pinceladas breves porque aquí cada parte, pues, como dice César, pues, sería también motivo, digamos, de un webinar en sí propio. Entonces, en cuanto a definición y normativa, pues, la evaluación, en definitiva, que es un proceso, ¿no? Es un proceso donde, en este caso, el docente, pues, recoge información, analiza y extrae unas conclusiones para tomar decisiones de carácter social y pedagógico. ¿De acuerdo? En este caso, la evaluación, con la evaluación, obtendremos esa información para, digamos, reconducir el proceso de enseñanza o aprendizaje. No sé si hay alguien por ahí con el micrófono abierto. Por favor, gracias. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, la LOMCE? Pues que, digamos, que la evaluación es un elemento curricular, un elemento curricular que abarca todos estos ámbitos, pues, lo principal, nuestros estudiantes, los alumnos y alumnas, pero también abarca a los docentes, al proceso educativo en sí. La evaluación también es para la función directiva, el funcionamiento de los centros, en este caso, y también abarcaría lo que es la inspección y, en este caso, la administración educativa. Y aquí, pues, lo que nos dice la LOMCE de las distintas etapas sería que en primaria la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y, además, tendrá en cuenta sus progresos en el conjunto de las áreas. En cuanto a secundaria, la evaluación del proceso de aprendizaje, nos dice la LOMCE que será continua, formativa, integradora. En cuanto a bachillerato, que será continua y diferenciada y, además, según las distintas materias, ¿no? Tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. El profesorado de cada materia decidirá al término del curso si el alumnado ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes. Aquí vemos ya el nombre competencia. Y luego, también, en la formación profesional básica, nos dice también que tendrá un carácter continuo, formativo e integrador. ¿De acuerdo? Y, en todas estas etapas, también, se deben adaptar las medidas necesarias para la evaluación de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. Como hemos ido a competencias, la evaluación por competencias, pues, como dice aquí, indica cómo se está produciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje y tomar esas decisiones que hemos dicho para reconducir el aprendizaje. Además, es un proceso dinámico, ¿no? Continuo, sistemático, mediante el cual verificamos los logros adquiridos, ¿no? En función de activos propuestos y que previamente les hemos presentado a nuestro alumnado. Con la finalidad de realizar esas adaptaciones, esa reconducción, ¿no? Del aprendizaje y aplicar los diferentes recursos que tenemos a las necesidades, a nuestras necesidades, ¿no? En el contexto que estemos en nuestro centro educativo. Y esta es una, digamos, una infografía que, digamos, tenemos cómo evaluamos el desarrollo de las competencias, tenemos cómo desiterinarios, cómo evaluamos y qué aprendizaje queremos, ¿no? Para el aprendizaje del alumno en el siglo XXI. Entonces, sería, ¿cómo evaluamos? Digamos que impulsamos la evaluación continua, como hemos visto antes en las diferentes etapas, aumentamos esa reflexión del alumno, damos un feedback continuo, promovemos la cooperación y la colaboración entre el alumnado y potenciamos la autoevaluación, como luego vamos a ver en las rúbricas y aunamos conocimientos, habilidades y actitudes. Y luego, ¿qué aprendizaje queremos, no? Pues queremos un aprendizaje participativo, más individualizado, basado en el desarrollo cognitivo y, sobre todo, un aprendizaje más activo del alumno. Y esto, pues serían estas pinceladas de, digamos, de la normativa y la definición. Doy paso a César para que explique un poco los tipos de evaluación y luego entro yo otra vez, ¿de acuerdo? César, te paso. Sí. Estoy. Gracias, Nacho. Bueno, ahora vamos a ir un poquito con los tipos de evaluación. Como comentábamos aquí, pues la evaluación es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y, por lo tanto, debe estar presente todo ese proceso, porque muchas veces dejamos la evaluación al final, pero en realidad la evaluación debe estar desde el principio, ¿no? Cuando estamos diseñando una actividad, una programación, un plan, un programa, la evaluación debe estar desde el principio. Debemos saber qué queremos alcanzar con los objetivos y, a partir de ahí, diseñar los criterios de evaluación. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? ¿En qué momentos? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué herramientas? Por lo tanto, la evaluación siempre debe estar presente. Además, durante el proceso, la evaluación podemos ver que es como un faro, ¿no? Que nos va guiando. Volvemos, podemos hacer la evaluación en cualquier momento, para ver si nos estamos acercando, alejando del objetivo planteado y, si fuese así, ¿por qué? Porque a veces, a lo mejor, es necesario redefinir nuestro planteamiento inicial. Bueno, aquí, si vamos en relación de los objetivos, pues, podemos, de forma muy sencilla, tres, ¿no? Primero, es calificar. Diseñamos la evaluación, sirve para calificar. Diseñas una prueba de evaluación o la asignas una serie de criterios o unos ítems con una puntuación y, en función del resultado o del rendimiento del alumno en cada uno de esos ítems, obtienes una calificación, una nota. Otro objetivo puede ser generar feedback, tanto para el alumno. A través de una evaluación, puede obtener información sobre su estado en ese momento, sobre cuál es su evolución, el desarrollo de sus competencias, en qué momento se encuentra y, de igual forma, para el docente, ¿no? Obtener información cualitativa para conocer la situación del alumnado. Y, de igual forma, evaluar la actividad, pero no solo la actividad en sí misma, sino la actividad docente, ¿no? Hacemos una evaluación para conocer qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y también podemos evaluar la actividad, si la actividad está siendo coherente con los objetivos que habíamos iniciado, si está funcionando, si no. Y aquí os pongo una burbujita que pone tecnología, la tecnología es una gran ayuda. ¿Por qué? Porque existen muchas herramientas ya diseñadas, recopilan mucha información de una manera muy sencilla, que presentan el resultado de una forma visual y que, por tanto, facilita mucho esta tarea en cualquiera de las tres posibilidades. Por lo tanto, la tecnología siempre es un añadido que puede ayudar mucho. A ver si me pasan así. Vale, ahí. En cuanto, si vamos hablando de funciones, las tres más conocidas son las que aquí se presentan, ¿no? La diagnóstica es una prueba diagnóstica para conocer la situación real del alumno en ese momento, en cuanto a rendimiento académico, aspectos emocionales o de desarrollo. Es una prueba diagnóstica para conocer algo en un momento concreto. Luego, además, tenemos la función formativa, que es evaluar para aprender. Se hace una evaluación, se generan datos, información al alumnado que a él le sirve para mejorar, para avanzar. Lógicamente, esto se debe realizar durante el proceso, para que haya tiempo, que haya tiempo el alumno de conocer esa información, conocer su situación, con esos datos y, a partir de ahí, evolucionar o mejorar. Y luego, finalmente, tenemos la sumativa, que es una evaluación del aprendizaje realizado por el alumno. Aquí, muchas veces, se utiliza la calificación, ¿no? Respecto a unos objetivos o unas competencias planteadas, por la situación o la calificación en ese momento, eso es el siempre al final, es esta, una calificación. Esa es la función sumativa. Bien, luego, ¿qué es lo que evaluamos? Pues podemos evaluar tanto el producto final, ya sea una prueba, un artefacto, un proyecto, cualquiera cosa, tanto el producto final como el propio proceso. Ambos dos aspectos generan información. En función de los objetivos planteados, de las competencias que queríamos desarrollar, estos dos aspectos nos dan información a través de la evaluación. Y luego, ¿quién puede evaluar? Tradicionalmente, pues estaba la figura del, y sigue estando, por supuesto, la figura del docente, como el principal, el encargado de realizar la evaluación. Pero hoy, consideramos que hay más, más personas que pueden ayudar en la evaluación. Por ejemplo, un experto. Imaginaos que estáis haciendo, en un grado de formación profesional, un sistema de riego para una plantación o para un invernadero. Y bueno, eso, el docente, por supuesto, experto en esa materia, lo puede evaluar. Pero, ¿y por qué no tampoco un ingeniero agrícola que esté realizando ese tipo de instalaciones o el propio propietario o agricultor de ese invernadero que pueda dar recursos desde su propio ámbito de conocimiento? Eso puede enriquecer y puede aportar información. Otra opción es la autoevaluación. El propio alumnado reflexiona sobre su rendimiento, sobre su situación, sobre su evolución. Es una autoreflexión, ¿no? A partir de la autoevaluación. O la evaluación entre pares. Que los mismos compañeros evalúen la actividad que están realizando sus compañeros. Esto en sí mismo ya es un proceso de aprendizaje para los otros alumnos. Cuando tú evaluas a un compañero sobre algo que a la vez tú también estás haciendo, supone un aprendizaje. Y además, aparte de otros aspectos, ¿no? De desarrollar habilidades más metacognitivas. Pero es que también en muchos de los proyectos de investigación que hemos participado, cuando se realiza una evaluación entre pares, anónima, eso es importante, anónima, los propios alumnos son mucho más estrictos que los docentes. Porque a ellos les gusta que las cosas salgan bien y cuando ellos se ven en esa posición de poder evaluar o conductar el trabajo de otros compañeros, pues, les gusta. Y finalmente, he dejado otra burbujita que poner otros, pues, bueno, en función de la actividad o del objetivo de la actividad, pues se puede considerar que evalúen otros compañeros docentes o otros miembros de la actividad educativa o familias. No sé, hay opciones, ¿no? Lo que está claro es que hay posibilidades que enriquecen la evaluación y que pueden aportar datos o perspectivas diferentes que pueden ser de utilidad. Y quería añadir esto porque creo que es importante, ¿no? Que la evaluación debe ser transparente. ¿A qué nos referimos con transparente? Pues que sea pública para el alumno, que el alumno sepa, y también claro para el equipo docente, que sepa exactamente qué es lo que se va a evaluar, cómo, en qué momentos, con qué herramientas, con qué instrumentos, de acuerdo a qué criterios, con qué objetivos. Eso genera seguridad y tranquilidad en el alumnado. Y de igual forma que sea coherente. Lógicamente, tiene que tener una relación directa entre lo que queremos alcanzar y cómo lo vamos a evaluar, entre el tipo de actividad que se va a realizar y qué es lo que vamos a pedir. Y con estas dos cosas que lógicamente son muy obvias y que todos lo hacemos, con esto se consigue o se aumenta la implicación del alumnado, ¿no? Cuando el alumno conoce qué es lo que se va a hacer o entiende, lo respeta, forma parte de ese proceso, ellos, de alguna manera, su implicación va a crecer. Y todos sabemos que cuando el alumnado está más motivado, más implicado, pues bueno, al menos todo es más fácil. Vale. Y ahora aquí, voy a dejar paso otra vez a, perdona, a Nacho. Vale. Vale, gracias César. Pues de las tres evaluaciones que ha comentado, los tres tipos de evaluación que ha comentado mi compañero César, nos vamos a centrar en la formativa y formativa digital. La evaluación formativa, digamos que son todas aquellas actividades realizadas por los profesores y digamos también por los alumnos cuando hacen, cuando realizan esa autoevaluación que proporcionan información que se utilizará como feedback, ¿no? Para modificar y reconducir esas actividades de enseñanza-aprendizaje. Aquí tenéis un pequeño esquema de cómo sería esa evaluación formativa. Digamos que diseñamos lo primero de todo esa experiencia de aprendizaje. Una vez realizada, recogemos las evidencias, reflexionamos, ¿no? Y valoramos en función de los criterios y esas necesidades del alumno y aquí es cuando, digamos, ofrecemos ese feedback al alumno y tomamos las decisiones para reconducirlo, para proponer otras nuevas acciones y otra vez diseñar otra experiencia que se adapte mejor al alumno. Digamos que este sería el proceso de la evaluación formativa. Y luego, la evaluación formativa digital pues sería lo mismo pero con herramientas digitales. Digamos que usamos estas herramientas digitales que respaldan la evaluación del progreso del alumnado y estas herramientas nos proporcionan a la vez esa información necesaria para modificar lo que hemos dicho en el proceso este que os acabo de comentar, las actividades, los retos, las tareas y adaptarlas al alumnado, ya sea individualmente a un alumno o digamos a un grupo si estamos realizando un trabajo cooperativo colaborativo. Los beneficios pues fijaros los recursos digitales permiten un feedback mucho más rápido al alumno. Digamos que estos recursos digitales también proporcionan unos entornos de aprendizaje inmersivos que apoyan el aprendizaje y además proporcionan a los alumnos unas oportunidades de autoevaluación, evaluación por pares de lo que comentaba ahora César y les ayudan digamos a diseñar sus propios objetivos y estrategias o sea sus propios itinerarios de aprendizaje. Y para alcanzar digamos el máximo potencial de esta evaluación formativa digital es necesario digamos para el profesorado un conocimiento técnico de los recursos y plataformas que vamos a usar primero para dominar digamos el recurso y también para poder explicarlo a los alumnos aunque los alumnos ya sabemos que son más intuitivos y sacan digamos muy rápido cómo funcionan casi todas las plataformas pero bueno aquí sería una transmisión de primero conocer el recurso para luego transmitírselo al alumno luego también garantizar este acceso de estos recursos y programas digitales al alumnado y comprender digamos al brujulear por estos recursos comprender las limitaciones y las ventajas de los diferentes recursos que vamos a usar a la hora de las actividades y las diferentes tareas o si ya estamos digamos en plataformas educativas paso a mi compañero César sí bien bueno viene una serie de recomendaciones sobre la evaluación formativa digital que son algunas son genéricas pero bueno siempre viene bien recordar lo primero sin duda alguna es diseñar unos objetivos concretos y alcanzables tanto para la actividad o la materia como para la evaluación esto enlaza muy bien con lo que comentábamos antes de que la evaluación sea transparente coherente es decir que todo tenga una lógica y un sentido y que no haya nada extravagante por decirlo así bueno esto no es nada nuevo todos los docentes Nacho y yo también somos docentes sabemos que es así y bueno solo hay una obviedad pero viene bien recordarlo de igual forma es importante ayudar a los alumnos a diseñar sus metas personales y esto lo podemos conseguir a través de establecer tareas habituales rutinas para que ellos tengan unas metas a las cuales deben alcanzar y se fijen en su objetivo y ese ritmo de trabajo también es importante sin duda que los alumnos conozcan su progreso y para eso a través de la evaluación el docente puede mostrarles ese progreso ya sea general o a través de feedback rápido y constante sobre actividades sobre su evolución eso siempre ayuda a que ellos tengan esa información ese feedback y sigan hacia adelante otra otra recomendación es invitar o recomendar o conseguir que el alumnado se relacione mucho entre ellos a través de proyectos o de actividades colaborativas cooperativas para que haya mucha interacción mucho aprendizaje social e intercambio de información eso siempre ayuda mucho a obtener feedback a ver cómo ellos están evolucionando qué pueden mejorar al haber más relación con los compañeros este tipo de trabajo de proyectos de actividades colaborativas siempre genera mucha interacción mucho aprendizaje social y eso es interesante otro punto el alumnado debe tener siempre toda la información sobre la evaluación por lo tanto es necesario facilitarle toda la información acerca de los pasos las fases las herramientas en línea con la diapositiva anterior anterior perdón igual que se hace un trabajo en grupo colaboración también se puede hacer en grupo en pequeños grupos que evalúen pruebas o actividades de otro compañero de uno de ellos para que intenten sacar aspectos tanto fuertes como débiles para intentar mejorar y reconocer el trabajo bien hecho en línea con vuestro trabajo diario lógicamente intentamos dentro de las posibilidades darle todo el apoyo que podamos y adaptar todas las necesidades y características del alumnado más si cabe si tienen necesidades educativas de apoyo especial y luego aquí había hecho esta figura porque es como un proceso cíclico lo primero es fundamental el diseño de actividades de evaluación aplicar o emplear tiempo en el diseño es la contrapartida que requiere tiempo pero sin duda es una de las claves tener un buen diseño de actividades de evaluación te asegura que obtengas la información adecuada y poder alcanzar los objetivos planteados la evaluación ya hemos dicho que es un proceso constante y cíclico en cualquier momento podemos evaluar y volver y mejorar y volver atrás y volver adelante y para eso es necesario tener variedad de actividades y también de recursos que puedan servir de apoyo o de ayuda y como estamos hablando de evaluación formativa digital pues como comentaba Nacho un conocimiento o dominio al menos lo necesario sobre herramientas o apps y yo os pongo adecuadas y esto sí creo que voy a destacar adecuadas adecuadas a dos dimensiones una adecuadas al alumnado y otra adecuadas a la actividad adecuadas a su edad sus características a la etapa evolutiva a la etapa madurativa y adecuadas a la actividad pues si va en función de lo que queramos conseguir o en lo que consiste esa actividad porque muchas veces vemos que a lo mejor nos intentamos seleccionar la aplicación más chula del mundo la que presenta la información más de forma más visual y a ver que a lo mejor es necesario o justamente no nos aporta lo que nosotros queremos por lo tanto es importante seleccionar la herramienta o la aplicación más adecuada al alumnado y a la actividad y al objetivo que estemos buscando no es necesario irse a la más complicada ni a la más sofisticada simplemente a una que nos aporte exactamente lo que nosotros estemos buscando y finalmente yo siempre que hablamos de tecnología esta es una una recomendación ya sea hablando de evaluación de formación o de uso personal debemos intentar colaborar en el desarrollo de un espíritu crítico en el alumnado hacia el uso de la tecnología tanto por las oportunidades que ofrece como por los retos que presenta es fundamental que el alumnado ya no solo en su esfera académica sino en su esfera personal tenga ese espíritu crítico para conocer un poquito pues todas las posibilidades y todos los desafíos que ofrece la tecnología y estoy hablando en el sentido positivo y en el sentido negativo debemos ser críticos para conocer mejor y saber a lo que nos enfrentamos vale y paso a a a vale bueno por último instrumentos y herramientas de la evaluación formativa digital la más importante por supuesto es la rúbrica la rúbrica aquí por ejemplo mira dicen deben ser usadas para evaluar la calidad del trabajo en los entornos de aprendizaje digital y no digital ¿de acuerdo? pueden ser utilizadas de manera formativa digamos para identificar el progreso de los alumnos y aquellas necesidades de aprendizaje o también pueden ser usadas de forma de manera sumativa digamos para asignar solamente una calificación y los criterios de evaluación se adaptan a la materia y a los objetivos de aprendizaje en este caso ¿por qué emplear rúbricas? digamos aquí tenemos digamos que una matriz que nos indican los beneficios de por qué empleamos la rúbrica primero porque mejora la enseñanza hay que el profesor se centre en cada elemento concreto del aprendizaje mejora la evaluación la que posibilita que los profesores evalúen basándose en aspectos concretos o tareas concretas mejora el desempeño mejora las expectativas de nuestros alumnados mejora la orientación y la calidad del aprendizaje mejora la autoevaluación como ahora veremos la calidad de las calificaciones ya que el alumno sabe de antemano es lo que una de las cosas que decía César antes en cuanto a transparencia el alumno sabe en todo momento cómo se le va a evaluar cuándo se le va a evaluar con qué herramienta y sobre todo mejora el feedback pueden emplearse como dice aquí como guía para los profesores de modo que puedan dar un feedback específico en este caso aquí las rúbricas se conocen los criterios de evaluación desde el principio tú entregas la rúbrica al alumno al principio de la tarea y el alumno como decíamos sabe en todo momento cómo se le va a evaluar qué tareas se le está requiriendo para ir desde insuficiente hasta un grado excelente el alumnado reconoce digamos el desarrollo de su aprendizaje porque mira mira la rúbrica y puede ver la evolución que ha tenido y por supuesto el alumno avanza en esos grados de calidad que hemos puesto en la rúbrica en este caso he puesto de insuficiente excelente pero también hay otra gradación puede ser de 1 a 5 de 1 a 4 depende cómo la hayamos realizado y bueno aquí serían normalmente la rúbrica tiene dos grandes matrices uno que describe los grados de calidad y otro que describe digamos los problemas y los retos a los que se enfrenta el alumnado y es digamos en esa auto evaluación cuando el alumno mira la rúbrica y ve en qué grado está dentro de la tarea en la que se está enfrentando el grado de calidad es cuando se produce el aprendizaje ahí en esa auto evaluación digamos es cuando el alumno se da cuenta que estoy en este grado me falta dos grados más para la excelencia y digamos que poder reconducir su aprendizaje y regular sus expectativas aquí tenéis un ejemplo de rúbrica en este caso la he sacado del CD que es el centro nacional de desarrollo curricular en sistemas no propietarios en esta web que tenéis abajo tenéis un montón de ejemplos de rubricas en este caso he elegido una de evaluación para la creación de códigos QR como veis hay un digamos que son dos matrices una que va por categoría de excelente a insuficiente y digamos pues las tareas que estamos requiriendo al alumnado en cuanto a la función los enlaces los colores y el diseño de los códigos QR como veis excelente pues en función todos los códigos QR funcionan correctamente con cualquier lector en cuanto a enlaces todos los códigos QR entonces el alumno sabe en cada momento en qué situación del aprendizaje en qué momento del aprendizaje está y lo que le estamos pidiendo para que esa tarea sea excelente digamos que la rúbrica es ahora mismo el mejor instrumento que tenemos para la evaluación formativa evaluación formativa digital pero hay otros instrumentos también que podemos usar como plataformas de aprendizaje ahí os he puesto algunos ejemplos como el modo grupos en redes sociales como facebook etc también tenemos libros de texto electrónicos ya sean los de las editoriales o de open access que se llama que los profesores pueden diseñar sus propias actividades dentro de estos libros de texto electrónicos y pues juegos digitales ya sea juegos ahora que está tan de moda la gamificación del aprendizaje o incluso escape rooms digitales ahora que puedes diseñar con herramientas ahora mismo que están muy de moda otras pues estas herramientas aquí os pongo algunos ejemplos de herramientas gratuitas muchas de ellas conocidas por ejemplo peer grade algunas de ellas pues nos las van a presentar ahora las buenas prácticas pero os hago un pequeño adelanto tenemos peer grade que es una plataforma gratuita que permite realizar evaluación y una evaluación formativa aquí se emplean rubricas y genera tanto informes para cada alumno como datos agregados para el profesor del grupo clase y de cada alumno también quizis es una herramienta muy interesante para la evaluación formativa digital gamificada es una herramienta en línea diseñada para generar cuestiones gamificadas de acuerdo sobre cualquier tema o materia que queramos kahoot que es digamos yo creo que la más conocida es una herramienta muy similar a quizis pues también permite crear cuestiones en diferentes formatos con un componente de competitividad a través de un pequeño concurso corrubrics no la va a presentar ahora un compañero esteban así que mejor que la comente él tenemos también mentimeter que es una aplicación muy completa y con muchas posibilidades de trabajo generando feedback instantáneo tanto para el profesor como para su alumnado de muchas de estas herramientas también quería comentar que tenemos la página del INTEF en la sección de recursos algunos profesores digamos que nos han compartido sus buenas prácticas y hay hay buenas prácticas con cada con muchas de estas herramientas que podéis ver en la página de INTEF también tendríamos clickers clickers es una herramienta que permite a los docentes generar cuestionarios en línea para evaluar al alumnado sin necesidad de tener un dispositivo por alumno y digamos que los alumnos responden levantando un marcador que el profesor escanea con su dispositivo o sea no hace falta que los alumnos tengan un dispositivo digital sino que también y también se puede trabajar creo offline no solamente online luego Socrative que es una herramienta que permite realizar evaluaciones instantáneas del alumnado de una manera divertida y motivadora Edpuzzle es también otra herramienta que a través de vídeos con contenidos se pueden realizar evaluaciones y por último Formative os he puesto que permite realizar evaluaciones formativas al alumno en tiempo real presentando digamos un feedback instantáneo para tanto para el alumnado como el profesorado de una forma muy visual por mi parte ya estaría a todos nada solamente os quería decir que pues de esta situación de emergencia documental César también podemos aprender muchas cosas de digamos de esta experiencia para cuando regresemos a las aulas poder aplicar digamos algunas de las cosas que hayamos aprendido y que nos hayan funcionado paso César si quieres otra vez no te escuchamos César ahora 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 sí ahora no tenemos no había preguntas que si pasa si quieres diapositiva porque el compañero Javier Ramos ya andaba un poquito más apurado de tiempo entonces os hago una el siguiente compañero es Javier Ramos Sánchez que es maestro de inglés de educación infantil en el colegio San Gregorio en Aguilar de Campo y bueno es un experto en muchísimas cosas en metodologías basadas en proyectos ahí trabajó cooperativo ha trabajado ha colaborado con nosotros en el INTEF ha sido premio general de los ríos en 2016 a la mejora de la calidad educativa embajador y twinning muchísimas cosas la verdad que es un un profesional con muchísimo bagaje y bueno Javier si me estás escuchando activa tú tu micrófono y tu y tu audio y directamente empezamos Nacho puedes pasar tu escuchamos Javier sí tú cuando 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 paséis la presentación al resto del mundo bueno pues ahí ahí os queda os quedan los datos sobre todo bueno pues el twitter y el correo porque como todo va a ir un poco rápido pues para que cualquier duda que os surja después pues que podáis que podáis solucionarlo vale pasa la siguiente ya vale bueno pues os he querido presentar un poco el cole para que para que situemos a mi cole y la situación que estamos teniendo ahora mismo mi cole es un cole rural más o menos es un cole concertado de 600 alumnos que se encuentra en una zona de la montaña palentina que es el norte de la provincia de palentina vale una zona de lo que se llama la españa vaciada con lo cual muchos de mis alumnos ahora se encuentran en pequeños pueblos donde la conectividad no es buena donde la situación igual no es lo mejor posible pero sí que es verdad que desde en el colegio tenemos implantado un programa bio como os pongo ahí en la diapositiva que va desde quinto de primaria hasta segundo bachillerato se oye bien ¿verdad? si no desconecto la cámara porque a veces no funciona se te escucha bien Javier de momento se escucha bien vale por eso es que yo también estoy en esa zona rural y entonces a veces la conexión no es todo lo buena que debería de ser vale entonces en el cole tenemos un programa de bio bring your own device con lo cual los alumnos tienen su propio dispositivo desde quinto a segundo bachillerato lo cual ha facilitado un poco esta situación de confinamiento lo que pasa que el acceso a internet en las clases o sea en las casas no siempre es el correcto o el que se debería siguiente vale eso vale bueno pues como ya he escuchado hace un rato os hablaba no sé si ha sido Nacho o César os hablaban de que la evaluación para ser formativa tiene que ser una evaluación que nos ayude a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestros alumnos si no mejoras el proceso de enseñanza aprendizaje no estamos evaluando vale si esa evaluación no repercute en lo que hacen mis alumnos y en el proceso de mis alumnos no sirve para nada entonces dejemos de hacerla porque a veces hacemos grandes cosas para evaluar que lo único que hacen es acumular papeles acumular cosas en aplicaciones y demás si eso no lo lleva al proceso de enseñanza aprendizaje no sirve para nada de acuerdo entonces como toda la vida y seguramente muchos de los pues eso hemos pasado por la universidad ahora no hasta la próxima Gracias. Gracias. Y, claro, pues el alumno no contesta porque igual no sabe qué pensar ni cómo pensarlo, ¿vale? Entonces, la rutina de pensamiento le ofrece al alumno una tranquilidad y una comodidad para pensar porque todo está muy estructurado. Entonces, lo puede hacer. Salta la siguiente. Vale, una vez que he evaluado el inicio, la evaluación inicial, tengo que evaluar el proceso, ¿vale? Durante el proyecto, ¿qué necesito saber? Yo necesito saber prácticamente a diario qué están haciendo y aprendiendo mis alumnos. Sobre todo, si como es mi caso, trabajamos a través de proyectos, ¿de acuerdo? ¿Qué dudas o qué problemas tienen? ¿Cómo están aprendiendo y cuáles son sus problemas y sus dudas, ¿vale? Y cómo los resuelven, ¿de acuerdo? Que es lo importante. Para ello, utilizamos el diario de aprendizaje. El diario de aprendizaje es un documento compartido entre alumnos y profesores. Aquí, que he visto que ahí Nacho os contaba un montón de aplicaciones y demás, bueno, nosotros lo hacemos con el espacio de colaboración de OneNote. Pero cuando yo empecé todo esto hace seis años, que mis alumnos todavía no tenían los portátiles, era un cuaderno de toda la vida de cuadrícula donde al terminar la clase los alumnos escribían, ¿de acuerdo? Y escribían eso. El objetivo del día, qué roles tenían, qué han aprendido, qué problemas han tenido, hasta dónde han llegado. Ese documento se produce una metacognición a diario. Les ayuda a reflexionar sobre lo que han aprendido, pero lo más importante, cómo lo están aprendiendo. Y a ti como profe, cuando tú lees esa reflexión, te ayuda a saber dónde se ha quedado tu alumno y cómo está aprendiendo mejor tu alumno, o qué problemas le está surgiendo cuando le estás enseñando de esa manera. Seguro que a todos nos ha pasado eso de salir de un aula diciendo, he dado la clase, pero bueno, esta ha sido la clase de mi vida. Qué pena que no me hayan grabado porque esta ha sido la mejor clase de mi vida. Y luego cuando volvemos al día siguiente nos damos cuenta que fulanito se quedó en el hola. Julia resulta que llegó hasta el final, pero no entendió lo del medio. Pero entonces, si yo se lo pregunto a diario, al día siguiente cuando vuelvo a mi clase, yo sé exactamente qué tengo que hacer. Ya os digo que a través de un mismo Google Drive o un documento compartido se puede hacer, ¿vale? Pásame a la siguiente, por favor, Nacho. Vale, esta es la imagen del diario de aprendizaje que mis alumnos tienen, ¿vale? Os cuento el porqué de la estructura. Si esto es una captura de pantalla del OneNote, que podría ser, ya te digo, hasta que entramos en el apartado de Microsoft, lo hacíamos con documentos compartidos de Google y si no lo puedo hacer con cualquier otra cosa, intercambio de notas o intercambios de emails. O sea que tampoco tiene, la idea es tener un diario de aprendizaje. Entonces, fecha, los roles. Vale, ahí falta un apartado que es el objetivo del día. Y luego los roles. ¿Por qué esto? Porque si están trabajando en equipo, yo necesito saber, quizás no me ha dado tiempo a estar todo el rato con todos los equipos, entonces necesito saber quién es el líder, quién es el recorder, el sprite y el timekeeper. ¿Por qué? Porque dependiendo lo que esté sucediendo en esas cosas, yo puedo hablar con uno o con otro. Es decir, si el problema, por ejemplo, se ha producido porque no entienden exactamente cómo, por ejemplo, cómo funciona la app en concreto que están utilizando, pues el problema es el líder. Porque es el trabajo que hoy han realizado, ¿de acuerdo? Para yo saber en qué punto se han quedado y cómo poder avanzar al día siguiente. Aprendizaje. Pues en el aprendizaje, ¿qué han aprendido? ¿Vale? Y cómo lo han aprendido. El problema es, ¿por qué viene bien esto? Y al principio del curso siempre me pasa lo mismo. Y es que los alumnos ponen, bueno, pues no he aprendido nada. Porque ellos entienden que el aprender algo es saber que hoy se han llevado a casa que saben que 2 más 2 son 4, por ejemplo. Con el transcurso del curso y hablando con ellos y reflexionando acerca de lo que van escribiendo, pues entiendes y ves que empiezan a poner que hoy hemos aprendido a entendernos mejor. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque esa reflexión implica de nuevo el proceso de enseñanza-aprendizaje y hace que los tipos y las maneras de aprendizaje vayan cambiando. ¿Vale? Y luego al final los problemas. ¿Por qué? Por lo que os digo, a veces cuando trabajamos en equipo, en grandes clases, es imposible estar todo el rato con todos los alumnos. Si a mí me aparecen los problemas que ellos han tenido y cómo los han resuelto, yo puedo evaluar qué están haciendo. Y si me aparece que no les han podido resolver, eso mismo me ayudará a saber qué tengo que hacer al próximo día para poder retomar y solucionar esos problemas. Pásame a la siguiente, Nacho. Por favor. Vale. Y luego cuando hablamos de evaluación final. ¿Vale? Evaluación final, que hablaba también Nacho de ella, hablamos de una evaluación triádica. Necesitamos que se evalúen desde tres puntos de vista. ¿Por qué? Porque necesitamos que todo el mundo que está implicado en el proyecto, que todo el mundo que nos ha dicho algo en el proyecto y que ha hecho algo en el proyecto, nos diga algo de cómo se ha sentido, de cómo lo ha hecho, de cómo ha aprendido. ¿Vale? Si convertimos la evaluación en una reflexión, que es lo que os pongo ahí, es lo que hará que realmente sea formativa y útil para el alumnado y alejemos el proceso de calificar y sea realmente evaluar. Vale. Bueno, pues tenéis ahí que os hablaban ya antes tres tipos de evaluaciones. Heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, evaluación entre pares o evaluación de grupo, ¿vale? Que también en algún caso es en el cole lo utilizamos como coevaluación y en algún caso lo utilizamos como evaluación de los grupos de trabajo, que no es lo mismo, ¿vale? En coevaluación evaluamos el producto final y en la evaluación del grupo de trabajo nos evaluamos cómo hemos trabajado, qué hemos hecho y demás. Vale, os voy a ir enseñando los documentos y os cuento cómo lo estamos haciendo en este apartado de confinamiento. Me pasas a la siguiente pregunta, por favor. Vale, lo primero es la heteroevaluación, ¿de acuerdo? Heteroevaluación que lo hacemos a través de una rúbrica, que ya os han comentado, rúbrica que entregamos al principio del proyecto y donde contamos a los alumnos exactamente qué es lo que les pedimos, cómo se lo pedimos y qué queremos que realicen. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora en esta época de confinamiento? Bueno, pues nosotros trabajamos con Microsoft, entonces en Teams, cuando asignamos la tarea de Teams, tenemos la posibilidad de asignarles la rúbrica. Entonces, cuando el alumno recibe la tarea de Teams, recibe la rúbrica pertinente, ¿vale? Y entonces ya lo sabe. Y yo después, cuando recibo de vuelta su tarea a la hora de corregirselo, puedo corregir desde ahí. ¿Qué sucede? Que, bueno, lo que antes eran proyectos y hacíamos rúbricas para el proyecto completo, es decir, 10, 15 días que nos podíamos pasar ahí en el cole, ahora solemos hacer rúbricas más pequeñas para uno o dos tareitas diarias. De tal manera que dividimos esta rúbrica final del proyecto en diferentes apartados para que al alumno no se le haga muy grande y vaya recibiendo un feedback prácticamente contigo. ¿Me pasas al siguiente por ti? La diana de autoevaluación, ¿vale? Nosotros a la hora de saltar a la educación online, hay partes como son estas que por su utilidad y lo que nos ha costado que los alumnos comiencen a hacerlo bien, no hemos querido cambiarlas y hemos querido seguir exactamente utilizando lo mismo y pidiéndoles que nos manden fotos de los documentos, ¿vale? La diana de autoevaluación se hace completando con la rúbrica y el alumno reflexiona, ¿vale? Es decir, por ejemplo, pues no sé, aparece ahí organización del vídeo y el suede, ¿de acuerdo? Y veis que tienen cuatro puntos y ya hemos visto en la rúbrica, en la rúbrica habría un apartado que sería eso, organización del vídeo y del suede. Entonces, el alumno marcará aquí del 1 al 4 donde se entrecruza el nivel con el eje del contenido en concreto, ¿vale? Y marcará un punto, irá marcando un punto y acabará con una tela de araña. Esto es súper útil y a mí la mayor parte, y por lo que más me gusta, no es por lo que el alumno me dice sobre su propio trabajo, sino por la parte de atrás de este documento donde me da las motivaciones de esa puntuación y no solo me da las motivaciones, sino que también me da la posibilidad, o sea, le damos la posibilidad de que él nos diga cómo quiere mejorar. Eso va todo por escrito y eso a mí me ayuda como profe para ver y valorar lo ajustado que está a la realidad de este documento, ¿de acuerdo? Es lo que os digo, no hemos querido cambiarle y seguimos haciendo lo mismo en esta época porque consideramos que nos ha costado dos meses y medio porque bajando de cuarto no se evalúa a los chavales. Entonces, ahora que están en quinto, nos ha costado mucho llegar a que lo entiendan y a que realmente alcancen el grado de profundidad de auto-evaluarse como para cambiarles la herramienta. Entonces, les pedimos que nos manden una foto de eso y nosotros evaluamos. Sí, ahora sí, Nacho, me pasas a la siguiente. Y este es el contrato de coevaluación o de evaluación grupal, ¿de acuerdo? Veis ahí que están los cuatro miembros y cada miembro se puede dar hasta 24 puntos en función de las cosas y de los aspectos que aquí se les especifican, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es, se les da el papel, ellos discuten durante un rato, bueno, discuten, hablan, durante un rato, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí los alumnos toman una decisión. Yo argumento por qué le doy a su alumno esos puntos por la parte de atrás. Si todos están de acuerdo, firman el contrato. Si en algún momento determinado ese contrato aparece sin firmar, significa que no han llegado a un acuerdo. Lo que me supone, ¿de acuerdo? Lo que me supone que yo sí me siento con ellos en ese momento. Si no, yo como profe me aparto. ¿Qué hacemos aquí? Lo mismo. Bueno, utilizamos el espacio de colaboración de OneNote para que ellos realicen ese tipo de cosas y los canales de Microsoft Teams para que tengan pequeñas videoconferencias. ¿Qué sucede? Que ahora en el COVID, con esta situación del COVID, yo sí estoy ahí presente, aunque no participe en la videoconferencia para escuchar lo que sucede mientras estoy ahí. ¿De acuerdo? ¿Me pasas a la siguiente, por fin? Y eso, aquí pues eso. Hoy os he puesto una cita de Santos Guerra que dice que la evaluación es un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Y si no se cumplen esas tres cosas, es decir, si yo no dialogo con los alumnos ni los alumnos dialogan entre sí, no van a comprender de qué va la evaluación. Y por supuesto, si no la han comprendido, no van a mejorar su proceso de enseñanza-aprendida. Pues nada, si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Javier. Estoy mirando el chat y por lo menos hasta ahora no ha habido ninguna consulta. No sé si alguien quiere hacer una pregunta rápido porque sé que Javier anda un poco apurado de tiempo. Y si no, yo creo que estamos. Javier, muchas gracias por tu aportación y por tu gran trabajo. Nada, a vosotros, mil gracias por contar conmigo. Gracias. Vale, pues vamos a pasar a nuestro siguiente compañero, David Ruiz, actualmente es tutor de primera y coordinadora TIC en el CEIP Cantic Arroyo, en la encomienda. Y bueno, ha sido director, maestro, muchas cosas, un experto en formación online, ha creado y diseñado cursos online, materiales curriculares para Consejer de Educación de la Junta de Castilla y León. Y sobre todo, un encantado, un convencido de la gamificación. Ha participado con nosotros en INTEF en muchos aspectos europeos, que tengan que ver con formación en línea y tutorización online. Y bueno, os dejo con él porque le queremos agradecer también todo su apoyo y su aportación y seguro que os va a encantar. Muchas gracias, David. Buenas tardes a todos. No sé si se me oye bien. Si me puede hacer un gesto alguien. Si lo que estáis por ahí. Bueno, supongo que sí, ¿no? Todo bien. Vale, perfecto. Pues nada, da gusto empezar así, dándome las gracias y todo. Gracias sobre todo a vosotros, a Gachilla y a César por contar conmigo. Y bueno, pues aquí disfrutando un poco de lo que nos ha contado Javier también, que ya conocíamos un poco. Lo primero de todo deciros que este año no estoy trabajando. Estoy en mi año sabático. He tenido muy mala puntería para elegir el año sabático. Y lo que sí que estoy haciendo es apoyar a mis compañeros que están pasando bastante mal, teniendo que adaptarse a la nueva situación. Y luego deciros que voy a ir un poquito rápido, un muchito rápido para no quitar tiempo a los demás. Intentar meterlo de todo dentro de 15 minutos. Espero que hay más información en el PowerPoint que os he dejado, en la parte mía. Hay un montón de enlaces con información y al final de todo, además, tenéis mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter para preguntar lo que sea. Vale. Bueno, pasa a la siguiente, por favor, Nacho. Pasamos a la siguiente. Vale, gracias. Sobre la evaluación formativa digital, la parte de teoría no os voy a contar prácticamente nada, porque ya lo han contado todo muy bien Nacho, César y algo Javier también. Simplemente lo más importante para mí es, yo siempre me planteo la evaluación, ¿para qué? ¿Para qué estoy evaluando? ¿Para qué quiero evaluar? Y antes has señalado César para calificar, para dar cifra a los alumnos, para evaluar también un poco las actividades que estoy planteando. Pero para mí la respuesta principal, ¿para qué? Es para mejorar. Y si evaluamos para mejorar, no tiene ningún sentido, como ya habéis comentado los tres anteriores, que hagamos la evaluación al final del proceso. Porque una evaluación que se hace al final es como una encerrona para los alumnos, es una tradición. Porque tú no les dices nada, pasa la unidad, pasa el proyecto, al final haces un examen, les pones la nota y si ha suspendido no tiene ninguna solución. Entonces, como no hay solución posible, es una evaluación totalmente inútil, porque no tiene ninguna influencia en el proceso. Por eso tiene que producirse durante todo el proceso, tiene que haber momentos de evaluación y evidencias durante todo el proceso. Y además, creo que tienen que ser evidencias variadas, porque aunque yo esté haciendo exámenes escritos durante todo el proceso, lo que estoy midiendo es siempre lo mismo. Luego os voy a contar cómo hago yo con los exámenes escritos, que no me parece que tengan que desaparecer totalmente, pero sí que tienen que reducirse un montón. Porque al final en primaria, que es donde doy clase yo, hacemos unos 90 exámenes escritos a los alumnos durante todo el curso y los 90 miden lo mismo. El examen de lengua está midiendo exactamente lo mismo que el de sociales de la unidad 7, porque mide la capacidad del alumno para memorizar una serie de contenidos y exponerlos después en el examen. Entonces, creo que las evidencias que tomemos tienen que ser muy variadas. Pero, y para eso, cuantas más herramientas conozcamos, mejor… Dale para atrás, Nacho, por favor, que no he terminado lo anterior. Gracias. Decía que cuantas más herramientas conozcamos, mejor, pero cuantas menos usemos, mejor también. Y eso está relacionado con la frase que os he puesto de abajo, para mí es súper importante, no solo a nivel de evaluación, que yo llamo, es un término mío, no es de nadie, economía de herramientas. Y economía de herramientas me refiero a que no volvamos, y está pasando mucho ahora en esta época de confinamiento, que no les volvamos locos a los alumnos y a los padres. No puede ser que haya alumnos, que seguro que alguno de vosotros ha pasado, o con alguno de vuestros hijos que tienen en secundaria seis profesores distintos, con seis plataformas distintas, con cuentas de Microsoft, cuentas de Google, cuentas en distintas herramientas, y los padres se están volviendo completamente locos. Entonces, para mí es importante seleccionar al principio de curso qué herramientas son las que van a necesitar mis alumnos, y que no sea un número muy elevado, porque al final están aprendiendo herramientas en vez de aprender habilidades, que es lo que más me interesa. En el enlace que tenéis en esta página, ese botoncito que tenéis con un enlace, tenéis un enlace a una selección de herramientas que tengo yo, no solo para Blatón, sino para muchas más cosas, por si os puede servir. Ahora sí, pasa Nacho, por favor. Vale, la parte mía está muy relacionada con la gamificación, y cuando se oye la palabra gamificación, dices, ¡buah, qué divertido va a ser lo que nos va a contar este tipo, porque es gamificación, cómo mola la gamificación! Y es que la gamificación está muy de moda para bien, porque creo que tiene muchas cosas buenas, pero también para mal. Porque ahora parece que cualquier cosa que dices que es gamificada, es una cosa que es genial. Y hay muchos profes que estoy viendo en Twitter que a lo mejor hacen un kahoot un día, o utilizan Quizzit un día y dicen, estoy gamificando con mis alumnos. Y no es real, no es verdad. La herramienta no es lo que hace la gamificación, la gamificación es mucho más complejo. No es una charla de gamificación, y además tengo muy poquito tiempo, simplemente quiero clarificar que gamificación, lo que realmente es gamificación, es el utilizar estrategias, mecánicas, estética, narrativa de los juegos, en una cosa que no es un juego, en nuestro caso, en algo educativo. Entonces, no hay que confundirlo con el aprendizaje basado en juegos, que veremos después un poquito también alguna cosa de eso, pero que muchas veces se confunde también. Bueno, en realidad no es tan importante que lo llamemos de una manera o de otra, pero sí deciros que yo no hago evaluación gamificada, sino que la evaluación que yo hago está dentro de un contexto gamificado, que son las estructuras de mis clases. Esas son mis clases del año anterior y de hace dos años. La primera es de cuarto, la escuela de cuarto de superhéroes, del Colegio Cantica, donde yo trabajo. Y la segunda es la escuela de magia, que es del curso pasado. No me da tiempo a explicar lo que son, pero al final es una estructura de todo el curso gamificada. Los alumnos van consiguiendo puntos de unas maneras u otras, trabajan en equipos. Por ejemplo, en la escuela de magia cantica tienen la copa de la casa y en equipo van ganando unos puntos, etcétera. Y dentro de ese contexto gamificado, dentro de esa estructura, se van insertando los distintos tipos de evaluación que os voy a comentar. Pasa la siguiente, por favor. Bueno, igual que ha dicho Javier, igual que todos conocemos, de toda la vida tenemos tres momentos en los que evaluamos. Y como he dicho, son tan importantes el primero como el último. No nos podemos quedar solamente con la evaluación final. Tenemos que evaluar al principio, como nos ha explicado Javier antes, tenemos que evaluar durante todo el proceso y es súper importante esta evaluación, para mí la más importante, y evaluar al final también, que también es importante. Y digo que todo cuenta porque yo, como manejo mi evaluación, como yo gestiono la evaluación de mis proyectos y de mis alumnos, es que una herramienta que se llama IDOCEO, que es para iPad, no sé si la conoceréis, pero no exclusivamente con ella. Es una herramienta fantástica, pero se puede hacer prácticamente lo mismo, creo, con Adipio, que es otra aplicación. Creo que las dos son españolas, si no me equivoco. Y las dos lo que hacen es un cuaderno del profesor de toda la vida, en el cual tú puedes ir anotando todas las tareas que vas proponiendo y que quieres evaluar, vas teniendo una serie de columnas y esas columnas luego les das un peso distinto a cada una. Además de poder tener dentro de la aplicación metida tu programación didáctica, lo que vas a hacer cada uno de los días, las notas, las reuniones, etcétera, etcétera. Otra gran ventaja que tiene, y tenéis un enlace pinchando en el botoncito de IDOCEO, justo este, es que tú puedes meter en cada una de las tareas las competencias y estándares que se trabajan en esa tarea. Y eso me parece ya, por no decir tacos, una maravilla. Porque si yo puedo evaluar las competencias dando a cada tarea el peso de competencia y de estándar que tiene, la evaluación final que haga va a ser mucho más objetiva. Pero bueno, tampoco me voy a enrolar eso, que sería mucho tiempo de explicación. Pasamos a la siguiente, y vamos a ir momento a momento. ¿Para qué objetivos tengo yo cuando voy a evaluar, cuando estoy hablando al principio? Pues uno, que parece poco relacionado con la evaluación, es la motivación. A mí me gusta empezar, igual que ha dicho antes Javi, que él empieza también con rutinas de pensamiento. Me gusta empezar motivando. Motivando puede ser una rutina de pensamiento, haciendo que los alumnos vean cuánto saben los conocimientos previos sobre el tema que vamos a trabajar, sobre el proyecto que vamos a hacer, y que puedan después debatir sobre ese proyecto. Que puedan dar su opinión. ¿Qué les parece? ¿Qué saben al principio? ¿Qué no saben? Y que haya un intercambio entre ellos de información. Pasamos a la siguiente. De aquí no os asustéis, porque van a aparecer... Pasan a la siguiente, por favor. Gracias. No os asustéis, porque van a aparecer un montón de herramientas. Y eso que he pulido bastante, se ha quitado un montón. Yo no utilizo todas estas herramientas. Utilizo bastantes de ellas. Pero acordaros de lo que he dicho al principio de la economía de herramientas. Os he puesto las que creo que son más interesantes, pero creo que es súper importante que decidáis qué herramientas vais a utilizar al principio del curso y solamente utilizar esas para no volver locos a los alumnos. Voy a explicar un poquito algunas de ellas y para qué me sirven. Solo las más importantes. ¿De acuerdo? En primer lugar, tenemos arriba a la izquierda algunas de ellas que se repiten al inicio, durante el proceso y al final, porque son herramientas que me valen para distintas cosas. Como, por ejemplo, Quigit. Hace un año, más o menos, desde el Intec, me pidieron que hiciera un artículo para el Observatorio de Tecnología, que os recomiendo, no el artículo, sino el Observatorio de Tecnología a todos, que le echéis un vistazo. Son artículos de profes explicando herramientas y cómo las usan. Y la que elegí, y yo era uno de los primeros que tenía que escribir, me dejaban elegir cualquiera y conozco un montón de herramientas, la que elegí fue Quigit. Y la elegí principalmente porque es muy bonita, muy sencilla de manejar y polivalente. Es decir, que la puedes utilizar para un montón de cosas. Es una herramienta, como ya os ha comentado Nacho, que sirve para hacer concursos o juegos de preguntas y respuestas, que va evolucionando, va mejorando cada vez y tiene muchas ventajas, como, por ejemplo, sobre el Cajut, que tiene distintas posibilidades que no tiene Cajut, por ejemplo. La utilizo tanto al principio de las unidades como durante el proceso como al final, tanto para hacer yo cuestionarios y que lo responda a los alumnos en directo, por ejemplo al inicio, también para mandarles a ellos que hagan cuestionarios en casa de manera voluntaria, pero yo también nosotros trabajamos también con un modelo Bring Your Own Device, igual que en el Colegio San Gregorio y también lo utilizo para que los alumnos creen sus propios cuestionarios, que me parece muy interesante, que también puede ser un producto evaluar que da muchas pistas. Y hablando de versatilidad, tenemos Genially, justo debajo, que si no la conocéis os la recomiendo a todos muchísimo, es una herramienta española y también tiene una característica principal que es que es polivalente. Y para lo que yo he comentado antes de la economía de herramientas, me parece genial, como su propio nombre indica, porque con la misma herramienta, una vez que los alumnos o tú la controlas, puedes hacer una presentación, puedes hacer una infografía, puedes hacer una imagen interactiva, puedes hacer una unidad interactiva con distintas partes, etcétera, etcétera. Incluso cuestionarios, tal vez se pueden hacer. ¿Vale? Y de todas las herramientas quiero especialmente hablaros de una que la he descubierto, ya la conocía antes, pero la he descubierto especialmente este año y estoy deseando que empiece el curso que viene para utilizarla. Creo que se adapta a la nueva realidad que vamos a tener a la vuelta del curso y es FlickGrid y creo que es una maravilla de herramienta. FlickGrid, por si no la conocéis, es muy, muy sencillo, es una herramienta que te permite lanzar vídeos a tus alumnos para que ellos contesten con vídeos, ¿vale? Una vez que tú tienes esta plataforma, lo demás es cuestión ya de tu imaginación y a mí el vídeo me parece una herramienta súper potente porque un alumno te puede copiar si tú le mandas a hacer en casa un quiz y lo puede hacer con su padre. Si tú le mandas ver un vídeo y responder unas preguntas lo puede hacer con su hermano, puede estar mirando el libro, puede estar haciendo lo que quieras, pero cuando tú pides a un alumno que elabore una expresión oral, un vídeo explicando un concepto, estás viendo claramente si lo sabe o no lo sabe y además están adquiriendo otras habilidades que ya no son de las más importantes que van a necesitar en el futuro de expresión oral, de grabarse un vídeo, de perder la vergüenza de hablar en público, etcétera. No solo te permite grabarse a ellos como me estáis viendo a mí ahora, sino que también permite grabar la pantalla y enviarse la profe, con lo cual imagínate qué posibilidades dan. Y las demás, bueno, voy a hablar un poquito luego de algunas de ellas entonces tampoco me voy a extender, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Nacho, por favor. Vale, ahora vamos a enseñar, los voy a poner muy rápidamente algunos ejemplos y cosas que he hecho al principio. Esto en realidad no está hecho con alumnos sino está hecho en una formación que hice un poco personalizada para un grupo de profes, entonces al principio de la formación les dejé elegir un poco sobre qué temas querían que trabajáramos. Esto está hecho con una herramienta que se llama Mentimeter, que es la que tiene la imagen azul clarita anterior y me parece una herramienta genial porque en directo van apareciendo según vayan haciendo la respuesta los alumnos estos gráficos que tenéis aquí, el de la nube de palabras es bonito, este de la diana me parece genial por ejemplo para poder evaluar un grupo a otro en directo después de haber hecho una presentación. Acá es una herramienta muy visual y muy chula. Pasamos a la siguiente, el siguiente ejemplo. Vale, aquí tenéis un breakout que antes lo ha mencionado Nacho que es una posibilidad que se puede hacer. Yo hago muchas experiencias de breakout, de escape room, etcétera con mis alumnos, no todos los días porque no se puede hacer en todas las unidades pero a veces empezamos directamente con un breakout. Es una especie de escape room digital en el cual los alumnos trabajan por equipos durante todo el curso trabajamos en cooperativo en las casas entonces tienen que intentar ir resolviendo las distintas gemas y después pinchar en el hombre tan feo que tenemos abajo y dar la respuesta y llegar antes que los demás. No me interesa en este caso quién llega primero ni si llegan todos nada, simplemente un poco hacer una introducción una motivación como habíamos dicho. Pasamos a la siguiente. Esta siguiente quizás sea un poco más novedosa no sé si la conoceréis y me parece fantástica para hacer un debate antes de empezar una unidad se llama Tricider y lo que nos permite es que los alumnos sin registrarse puedan entrar a un topic a un tema que pongas tú arriba como he puesto aquí deberían abrir los colegios para finalizar el curso y todos los alumnos con un enlace sin tener que registrarse obligatoriamente pueden poner su opinión y pueden contestar a las opiniones de los demás como estáis viendo en el ejemplo no sé si se aprecia bien desde vuestras pantallas y pueden votar con lo cual puede ser un desencadenante un punto de partida chulísimo para un proyecto nuevo o incluso también al final para valorar el proyecto. Pasamos a la siguiente y ya llegamos a la evaluación del proceso. Los objetivos que tengo yo cuando estoy evaluando el proceso con mis alumnos son básicamente estos seis que tenemos aquí. Uno, reajustar el proyecto que ya hemos dicho que es principal objetivo cuando estamos trabajando mejorar lo que estamos haciendo. Dos, que se pueda hacer un repaso y consolidación. Sabéis que los avances de neurociencia hablan que una de las formas más buenas de aprender que tienen los alumnos es precisamente esa tener que recordar lo que están aprendiendo y si tú haces una explicación al final de la clase pones un cuestionario sin darles tiempo para estudiar ni poner un examen para el martes que viene estás ayudando a que tus alumnos retengan mejor la información independientemente de que consigan más o menos puntos. Para valorar productos parciales cuando hacemos algún proyecto no solamente tienen un producto final sino varios productos parciales entonces aquí utilizamos sobre todo rúbricas, dianas para que se coevalúen entre ellos jugamos a ver después para evaluar para valorar los retos dentro de la gamificación hay distintos retos entre las casas por ejemplo un concurso de micro relatos o un quiz que hacen todos juntos por equipos todos esos retos todas las tareas que hacemos todos los juegos que hacemos durante toda la unidad cuentan como os he dicho antes pero no siempre los alumnos saben que están contando porque tampoco me parece necesario decirlo entonces ellos no están viviendo como que se les está evaluando continuamente sino que tú estás valorando día a día y haciendo una evaluación inicial como tenéis abajo de los alumnos para lo cual a mí me sirve mucho esto es un truquito y una cosa que no sé si utilizaréis los demás que son las notas de voz del móvil entonces yo normalmente entre clase y clase porque es imposible llevar un registro continuo de lo que vas observando en una observación directa de los alumnos yo dejo muchas notas de voz de los alumnos que por la tarde las voy recuperando y por último me parece muy importante que la evaluación sea objeto de aprendizaje que los alumnos aprendan tengan habilidades de evaluación que lleguen a tener una cultura de evaluación y en esto me refiero a que sean capaces de auto evaluarse de manera crítica de afectar las críticas de los demás de hacer buenas co-evaluaciones de trabajar en equipo y evaluar en equipo como vamos a ver después y estar acostumbrados mis alumnos por ejemplo de los alumnos pasados de la anterior estaban muy muy acostumbrados a evaluarse continuamente tanto ellos como otros y afectaban las críticas como algo positivo y eso es algo importante de aprender también es decir la evaluación no solo como algo que te sirve sino como algo que tus alumnos aprenden pasamos a la siguiente por favor en las herramientas veis que se repiten muchas y por eso no lo voy a explicar peer grade la ha comentado Nacho no sé si ya va a hablar alguien de peer grade después si no os recomiendo que le echéis una geada es una herramienta para mí por lo menos relativamente nueva es muy interesante para la co-evaluación tú mandas un trabajo los alumnos mandan su trabajo a la plataforma y la plataforma distribuye a 5 alumnos el trabajo de otro de manera anónima esos 5 alumnos o 3 o los que sean valoran de manera anónima ese trabajo y le llega la retroalimentación a él y al profe también es una idea buenísima para hacer una buena evaluación formativa también tenéis justo arriba una que pone Shisho Shisho Class es una app que yo he utilizado en los últimos dos años también muy sencilla los alumnos no necesitan tener una cuenta de correo para entrar y lo que permite la aplicación la vamos a ver un poco después por encima pero lo que permite básicamente es que los alumnos puedan enviar hacer tareas y enviar vídeo audio un dibujo sobre su tablet etcétera bueno muy cómoda y abajo tenéis el puzzle que también lo ha comentado Nacho y que me parece una herramienta riquísima y sobre todo sobre todo como refuerzo y ampliación que te permite grabarte vídeos o coger vídeos que están en youtube meter tus preguntas meter subtítulos y los alumnos pueden responder a esas preguntas y te llega a ti la retroalimentación muy interesante pero siempre teniendo en cuenta que hay que elegir que no podemos querer hacerlo todo de las demás que tenéis ahí bueno hay doceo la vamos a ver después para las rúbricas y con rubrics creo que os voy a explicar después esteban y vais a estar encantados con la herramienta modo de curiosidad esa que pone live es live worksheets que seguramente la conozcáis está súper de moda ahora con el covid aunque lleva bastantes años funcionando y es una herramienta que te permite subir un pdf hacerlo editable y que los alumnos lo contesten y te llegue la retroalimentación muy sencillito y luego tenéis una que tiene ahí como unos puntitos marcados hay varias herramientas que lo que te permiten es en presencia al hacer exámenes de puntos como nos hacía el psicólogo del colegio cuando éramos pequeños y que se escaneen con el móvil esa es una de ahí doceo también tenéis tip grade o tenéis quick key hay varias de ellas por quitarnos un poco de trabajo pasamos a la siguiente vamos a ver ejemplos en el proceso cosas que hemos hecho en el cole bueno esto está hecho con los alumnos de sexto el año pasado hacíamos mucho visual thinking entonces para que ellos se pudieran auto evaluar y co evaluar de una manera más concreta esta es una diana como la que os ha enseñado Javier antes que estaba asociada a una rúbrica ellos tenían su rúbrica en la cual ponían que tenía que tener un visual thinking para tener cuatro puntos en creatividad tres puntos dos puntos etcétera en jerarquía y además tengo consejos que lo rellenaban en esa parte lo rellenaban tanto del alumno individualmente como cuando se hacía en co evaluación unos a otros en el enlace no está bueno sí que está la diana pero está el enlace a una especie de museo con los visual thinking que estaban muy chulos que hicieron ese año pasamos a lo siguiente el siguiente ejemplo vale esto son capturas de pantalla de SISO Class la herramienta que os he comentado antes me gusta mucho de SISO Class esa estructura que tiene cuando tú mandas las tareas que tú puedes dárselas vamos a decir masticadas a tus alumnos punto por punto explicando lo que tienen que hacer a ellos les ha gustado un montón y la seguiremos utilizando otros años muy sencilla la aplicación es muy sencilla pero claro por ejemplo que una alumna mía puede hacerse un vídeo explicándome cómo hace una división entre dos cifras a la vez que la están viendo para mí es súper valioso ese material y además tiene una ventaja que es que tú puedes dar feedback de voz puedes grabarte un audio de respuesta y con eso va que chuta entonces yo estaba corrigiendo con el móvil tirado en el bueno aquí tenéis algo de Aidoceo que no sé si lo tiene Aditio también supongo que sí que es para la coevaluación que permite como con rubrics pero de manera mucho más sencilla y mucho menos completa pero a mí me vale de sobra Aidoceo Connect les puedes mandar exámenes online a los alumnos o rúbricas online que ellos rellenan y coevalúan a los tres alumnos que tienen asignados entonces lo hacen de manera muy sencilla también sin correo sin cuenta de correo y después al profe le llega como tenéis en el cuadro de arriba una retroalimentación de lo que ha puesto cada alumno y lo que le han puesto entre los demás para mí muy práctico es más completo con rubrics como vais a ver después pero para mí me sobra con esto si os fijáis no sé si puedes ampliar Nacho la rúbrica en la parte de arriba en la fila de arriba de la rúbrica si no puedes ampliar no pasa nada porque yo creo que sí que se ve un poquito en la parte de arriba de la rúbrica si os fijáis yo no utilizo nunca excelente bien proceso mejorable fijaros que pone cracks máquinas pasable paquetes lo de paquetes no os preocupéis porque nadie tiene paquetes porque es una cosa completamente imposible en este caso y a ellos les motiva más ese tipo de digamos de puntos o de nombres en la parte de arriba de la rúbrica pero bueno es un ejemplo que a mí me funciona bien pasamos a la siguiente otro ejemplo del proceso bueno tenemos aquí varios estas son estrellas es una forma de evaluarse unos grupos a otros de manera súper sencilla y muy rápida si os fijáis hay 11 estrellas porque voy a llegar a tener hasta 11 puntos vale un trabajo habían hecho en equipos eso es un ejemplo de un quiz normal y corriente como hacéis los demás y arriba a la derecha tenéis un easy picket que no sé si conocéis el concepto pero bueno se está hecho con la herramienta Classroom String que es una herramienta gratuita muy sencilla que tiene un montón de posibilidades y entre ellas es esto y es al final de la clase los alumnos van pasando por la pifarra y señalan lo que les ha gustado la clase se han enterado o no se han enterado lo que sea y luego tenéis abajo parece que está escondido donde está el hombrecillo ese tan guapo con el símbolo de Jazz Keynote Jazz Keynote es una página es un grupo de profes que hacen cosas maravillosas con Keynote sobre todo pero no solo con ella y tienen una idea en ese enlace para evaluar en grupo esto es una pregunta que me hacen en todas mis formaciones ¿cómo haces para valorar el trabajo en equipo? porque es injusto me hacen mis formaciones mis alumnos sus padres etcétera bueno una de las tácticas que yo utilizo para valorar el trabajo en grupo es darles los puntos totales y que ellos se los repartan de manera argumentada y funciona genial son muy justos unos con otros reconocen la parte de trabajo que ha hecho cada uno y lo que hacen es yo les doy por ejemplo han sacado 7 puntos si son 4 en el grupo yo les doy 28 puntos y ellos me dicen luego quien tiene 8 quien tiene 10 quien tiene 6 quien tiene 5 justificado y suele funcionar muy bien ya te digo que son muy justos con esto si queréis hacer algo más complejo en ese enlace que os pongo hay una diana de evaluación de coevaluación del trabajo en equipo muy completa muy interesante os lo recomiendo visitar pero ahora no tenemos tiempo claro pasamos a otro ejemplo en el proceso estos son ejemplos de breakouts parecido a lo que os enseñé antes del breakout que aparecía ahí de Thanos el guantelete pero tenemos aquí bueno está relacionado con el como todo con la gamificación de la escuela de magia y en este caso el reto acaba en un formulario de Google que está insertado dentro de un Genial esto que parece muy complicado es mucho más sencillo de lo que parece y lo que nos ofrece es que cuando el grupo termina meten la clave en el Google Drive y os llega en qué momento ha terminado el grupo con eso tú puedes valorar cuándo ha terminado el trabajo cada uno de ellos si tú les pones el Genial a la vez vía online por la plataforma que utilicéis puedes saber cuándo va terminando cada uno de los grupos gracias a ese formulario en el enlace que tenéis arriba del todo a la derecha hay un ejemplo esto es un vídeo que hice para un centro de formación que explica cómo hacer en 20 minutos un breakout que lleva un formulario y tendrá ese feedback por si alguno se anima a hacerlo ¿vale? pasamos a la siguiente que si no me equivoco es ya la joya de la corona y puede ser un buen ejemplo para todo lo que os estoy contando esta es una unidad didáctica un proyecto llamadlo como queráis que hicimos en cuarto de primaria es de lengua en lengua no tenemos libro de texto y en esta unidad lo que trabajábamos era el texto descriptivo tanto comprensión de textos descriptivos como escritura de textos descriptivos como expresión oral expresión corporal tenéis la rúbrica que tenían los alumnos desde el principio en el enlace tenéis todo ¿vale? está la misma entrada todo y los alumnos muy resumidamente lo que hacían era cogían un juego de mesa les dejaba las instrucciones aprendían a jugar les quitaba las instrucciones y tenían que crear sus propias instrucciones que las tenéis a la izquierda están todas las de los alumnos eso se evaluaba era un producto parcial después tenían que enseñar a jugar a un alumno de otra clase con sus instrucciones y el alumno les evaluaba y por eso cuando ha comentado antes César y Nacho creo que ha sido César que otras personas intervienen en la evaluación perfecto incluso alumnos de otras clases estaban practicando participando rellenando su rúbrica sobre cómo les habían enseñado el siguiente punto era buenísimo porque venían los padres y enseñaban a sus padres a jugar a los juegos de mesa eso fue fantástico además vinieron bastantes padres después un minuto venga pues me meto el turbo no he controlado el tiempo venga voy muy rápido también hacían una audio reseña que me parece una herramienta interesantísima hacer un podcast sobre su opinión sobre el juego y finalmente hacían un videotutorial pasamos a la siguiente Nacho y la parte final en la parte final lo que busco es mejorar voy por delante de la diapositiva en la parte final lo que busco es mejorar el proceso propuestas de mejoras sobre el proceso y la norma 1.3 que os pone ahí es que yo da la clase de sociales matemáticas y lengua y si en una de las tres hacía un examen escrito las dos no hacía examen escrito hacía valoración de trabajo en grupo rubricas de proyecto etcétera para fe itinerarios gamificados como el tipo de juego de mesa perdón de juego digital en el que van haciendo pruebas de repaso de la unidad por ejemplo y Padlet me parece genial la vamos a ver después ahora mismo para hacer una evaluación cualitativa pasamos a la siguiente vale bueno aquí tenéis un ejemplo pasamos a la siguiente esto sería Dectoys que es la cosa comentado y esto es Padlet que yo lo suelo hacer en mis formaciones y también con mis alumnos un Padlet es un tablero y entonces yo lo que deseo pues darle el enlace y contestan una evaluación cualitativa de la unidad de la formación o de lo que sea utilizando GIFs que les gusta mogollón evidentemente esto es una imagen estática no tiene movimiento pero son GIFs y a los alumnos les motiva un montón pasamos a la siguiente que ya estoy terminando y bueno básicamente una frase que me gusta mucho no sé si es de alguien o es mía yo creo que es mía dime cómo evalúas te diré cómo aprenden tus alumnos la evaluación es importantísima y en estas fechas va a ser más importante y en la última tenéis como os he dicho al principio si no se os ocurren preguntas ahora o queréis profundizar más sobre alguna herramienta sobre alguna duda pasa a la siguiente Nacho por favor tenéis ahí mi correo tenéis mi blog tenéis las preguntas me las hacéis adaptando si queréis pasa a la siguiente ahí tenéis todos mis datos por si alguien se ha quedado con alguna duda con ganas de insultarme o de quejarse de algo pero pues ahí ahí tenéis el contacto y perdonad si me he extendido demasiado cuando he mirado el reloj si me he pasado mucho perdonad perdona por haberte metido prisa pero como tenemos otras tres personas en fila pero bueno muchas gracias David por compartir el proceso de evaluación que haces con tus alumnos de cómo gamificas el aprendizaje y sobre todo de la explicación de las herramientas que usas y que han mostrado muy buenos ejemplos y yo creo que los docentes que tenemos hoy en audiencia han tomado muy buena nota de ellas de nuevo muchas gracias por estar aquí con nosotros a vosotros gracias un saludo gracias a ti y presentamos a nuestro a nuestro siguiente ponente que es Esteban Menéndez Mozo Esteban es diplomado en magisterio de educación física y licenciado en ciencias de la actividad física y deportiva cuenta con el máster de innovación e investigación en ciencias de la actividad física y del deporte es funcionario de carrera está ahora mismo dando clase en el IE esposa de llanera en Asturias ha sido asesor TIC ha colaborado con la consejería de educación del Principado de Asturias y también colabora con el CPR de Oviedo y se encuentra interesado muy especialmente en el uso de la herramienta web 2.0 y tiene una web que luego lo comentará que se llama tickeando.org y Esteban te doy micrófono y cuando quieras empezar todo tuyo Hola buenas tardes ¿qué tal? ¿se me oye? Todo correcto Vale pues nada muchas gracias por haberme invitado a pasar un rato esta tarde y aprender sobre todo de evaluación y de muchas herramientas que ha aportado David y demás entonces si queréis empezamos ya para no dilatar más la presentación mirad yo lo que he hecho es sobre todo experimentar en pasar la diapositiva mirad cambios en la en la forma de diseñar en los últimos años sobre todo pues eso he experimentado un cambio no sé si el cambio cambio a nivel metodológico a la hora de introducir actividades de tipo más cooperativo me ha llevado a la evaluación o es que he cambiado la evaluación y eso me ha llevado a cambiar la metodología el caso es que sí que al introducir esas actividades cooperativas me ha permitido más observar y analizar actividades y sobre todo actitudes que antes a lo mejor pasaba por alto y lo que es más importante que al hilo de lo que estaban diciendo el resto de compañeros que los compañeros o los iguales se pueden auto evaluar o evaluar entre ellos con respecto al trabajo cooperativo a la hora de organizar al ser de educación física tengo que diseñar actividades y tareas que se realizan en grupo y que además permite la colaboración de todos los alumnos entre ellos para poder lograr un objetivo común y que se garantice esa interdependencia positiva en cuanto a las correcciones individuales me refiero a que el hecho de que estén trabajando en un grupo y tengan tres o cuatro actividades diferentes me permite poder ir rotando en cada grupo y hacer esas correcciones a nivel individual o a nivel grupal pasa a la siguiente por favor en cuanto a los cambios en el alumnado que he observado sobre todo es el aumento de la implicación en ellos en las unidades sobre todo que las enseño deporte porque a partir de la cuarta o la quinta sesión son ellos los que diseñan la actividad o la tarea y la tienen que poner ellos en práctica para luego pasársela al resto de compañeros entonces como decían los anteriores compañeros pues tienen que estar abiertos a las críticas de por qué se han hecho una actividad así o no esto genera temas de discusión y sobre todo a mí lo que más me gratifica es el cambio en aquellos alumnos que pues por lo que sea por sus motivaciones no están interesados en mi asignatura entonces sí que he visto cambios en comportamientos y en actitudes y una mayor implicación cuando trabajan en pequeños grupos que no en el gran grupo que pueden pasar desapercibidos aunque también os digo que no es la panacea y que esto no es 100% garantía de éxito pasamos a la siguiente en cuanto a los desafíos o retos a los que me he tenido que fijar o solventar está como os decía anteriormente yo a partir de las unidades didácticas de la cuarta o la quinta sesión les dejo a ellos que tomen el protagonismo entonces como veis aquí en la imagen les paso una una infografía un gráfico y ellos tienen hay un alumno que es el encargado de distribuir el material y de explicar la tarea a los compañeros puede coincidir con que sea el observador o no en el grupo y ese observador es el que corrige aspectos técnicos de las diferentes tareas que tienen que realizar ¿por qué trabajo de esta manera? porque en el currículum en bachiller sobre todo me indica que tengo que los alumnos tienen que ser capaces de auto evaluar y de co evaluar mediante unas planillas técnicas trabajando de esta manera lo que te das cuenta es que el alumnado tiene muchísimas dificultades para interpretar gráficos y sobre todo las leyendas les cuesta muchísimo organizarse unos a otros y aunque la tarea sea cerrada y con un objetivo muy cerrado el observador que se ha perdido y que se ha perdido la señal y que se ha perdido la señal recuerdo que a todos los asistentes si tenéis dudas o cuestiones podéis reflejarlas en el chat y si son concretas para los ponentes responderán ellos y si no daremos respuesta a nosotros de practicar este tipo de actividades pues se necesita tiempo y práctica la primera vez que lo con los que comienzo esta primera sesión puede tardar diez minutos o un cuarto de hora entre que se ponen y no entonces hay que ser pacientes y luego repetirlo seguidamente en el tiempo y si que yo observo que luego a las pocas sesiones se observan unos cambios significativos pasamos a la siguiente bueno ahora ya nos vamos a ir centrando más en una herramienta que es Corrubri que ahora hablaré de ella pero mirar yo me encuentro con otro reto que es la falta de ordenadores estoy dando clase en el patio o en el gimnasio o en el polideportivo y evidentemente yo allí no tengo ordenadores entonces aunque en la sala o en el instituto puede que haya una o dos salas de ordenadores tienes que reservarlas muchas veces se me pasa pero luego lo que os decía y el tiempo efectivo de clase se me va entonces normalmente como venía trabajando en formato papel como todo planilla que utilizaba pero eso me exige sobre todo los trabajos el leer lo que están las notas que han puesto los chavales y luego transcribirlas o bien a una hoja Excel o en mi caso yo utilizo Aditio que lo comentaba antes David que lo utilizaba y Doceo pues es exactamente igual una herramienta o una aplicación que te permite tener el bloque de notas del profesor pero implementado con muchas más funciones y entonces descubrí Corrubric que es un complemento para hojas de Google y lo que permite como dice su creador Jfliu es permite realizar una evaluación completa porque permite la autoevaluación del alumnado la etérea de evaluación o la evaluación que yo le puedo hacer y sobre todo muy útil y muy práctica la coevaluación entre iguales y por grupos tú creas en Corrubric lo que haces es crear tú la rúbrica como tú quieras con los ítems o indicadores que necesites evaluar y con el grado de desarrollo de cada uno de ellos una vez que la tienes elaborada luego es muy fácil enviarla a los alumnos porque te permite enviarla por email o escanearla a través de códigos QR y como estábamos hablando con los otros compañeros yo también les dejo a los alumnos traer su propio dispositivo entonces para mí eso es lo que una de las grandes ventajas y que me ha permitido no perder tanto tiempo de clase efectiva que es lo que cinco o diez minutos como mucho lo tienen rellenado Corrubric permite en cuanto al feedback que en la captura de pantalla que os he puesto tenéis la primera columna de la izquierda sería el nombre del alumno y luego en las columnas que vienen a continuación si observáis hay como tres dentro de cada columna hay como tres notas o tres números una sería para la co-evaluación otra para la nota de la auto-evaluación y luego la de la auto-evaluación la auto-evaluación que he hecho en rojo si las siguientes veríais las notas que ha sacado en cada ítem de la de la rúbrica que habéis elaborado esteban no sé si me puedes escuchar a veces te perdemos con el sonido no sé si puedes desconectar a lo mejor la cámara y solo activar el audio para ver si porque se hay como espacios de silencios ajá se entrecorta ¿no? se entrecorta sí ahora te escuchamos bien ahora me veis bien ahora sí entonces no sé dónde me había quedado bueno repito que el tipo de las notas que da Corrubric los tres tipos de nota es saber primero el ítem en el que tienen de la rúbrica que se ha elaborado el más bajo y luego existe una media ponderada de los diferentes ítems que hayas creado y el peso de cada uno de esos ítems lo puedes repartir como tú quieras y por último te da una nota global que sería la media de esa autoevaluación de la evaluación por pares o grupal y de la heterovaluación y a mí una de las ventajas o del sí de las ventajas que las cosas que más me gusta de Corrubric es que te permite de un solo golpe de vista tener mucha información pero sobre todo te permite comparar entre la autoevaluación la nota que saca que se pone el alumno con la que tú le otorgas y en caso de que hay una discrepancia muy grande siempre te puedes acercar a ese alumno y decir oye pues por qué mira yo aquí te evalúo de esta manera te califico de esta manera y tú te estás evaluando de esta otra manera y justificarlo de alguna manera el por qué una nota de uno u otra nota de la otra y bueno hasta aquí sería un poco la presentación de Corrubrics aunque sea muy muy rápido y como decía me parece que César o Nacho en el observatorio tecnológico tenéis ahí un artículo y ahí viene mucho más explicado más detallado el funcionamiento de Corrubrics y si entráis en la página de Corrubrics tienen también pequeños videotutoriales que están muy bien explicados damos paso si queréis a las dudas cualquier pregunta que tengáis Sí muchísimas gracias Esteban a ver si mientras te despido y te agradezco tu intervención la verdad que tu pregunta inicial de no sabes si ha sido el cambio en la docencia lo que te ha hecho llegar a un cambio en la evaluación o el cambio en la evaluación un cambio en tu práctica educativa la verdad que es una cuestión muy interesante y te queremos agradecer el gran trabajo que estás haciendo y tu contribución y que nos hayas aquí explicado aunque haya sido un poco tiempo tu uso de esta herramienta si no hay más preguntas en el chat que parece que no hay pues te damos las gracias de nuevo Esteban y vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente en este caso gracias es Mario Santamorga es diplomado en educación primaria también en educación especial y licenciado en pedagogía y actualmente inmerso en un programa de doctorado trabaja en el CEIPO Obispo Blanco en Ángela de Logroño como PT también es dinamizador TIC coordinador del plan digital de centro y por si fuese poco jefe de estudios y además con nosotros con Intefa colaborando dinamizando el MOOC sobre diseño del plan digital de centro que está versado en Selfie y bueno nos va a contar un poquito lo que realiza en su centro muchas gracias Mario actívate el micrófono y la cámara creo que sí que me oís ¿no? sí espero que no se me acuerdo porque ya no estoy muy seguro de esto de las tecnologías pero bien bueno después de todo lo que han comentado los compañeros es complicado añadir mucho más pero bueno yo sí que voy a intentar dar la visión de cómo incentivar toda esta la formación digital desde el lado desde el otro lado desde el lado del equipo directivo por fa Nacho pásame la diapositiva vale yo creo que lo principal y lo más importante es crear una base yo creo que hay que partir de ahí podemos decir que en estos momentos hemos sido capaces todos en general de montar de un día para otro ya lo hemos comentado lo ha comentado César de arrancar un sistema digital de teleformación o formación online no sé cómo ya se llama y todos nos hemos especializado pues en una plataforma en una herramienta especial nos hemos hecho expertos y habremos visto mil tutoriales hemos tirado como buenamente hemos podido pero hasta ese punto yo no sabría decir si es válido para decir que tenemos una conciencia global de lo que es la competencia digital lo que es la formación digital o incluso la evaluación digital yo creo que hay que intentar ahondar un poco más ahí os remonto a hace cinco años que fue cuando llegué al colegio con una idea clara que quería montar algo entre comillas vamos a decirlo así que era por lo que quería que los niños del centro adquirieran una competencia digital y eso que mi centro ya antes de llegar yo había un par de profesores que estaban llevando la informática pues a niveles pues con determinados grupos porque no llegaban a todos y un pues una vez nos sentamos juntos y nos y creamos pues lo que ahora se puede decir que es el plan digital es un plan digital que fue apoyado por el equipo directivo de ese momento que partió de una ilusión que tenía un compromiso y sobre todo una colaboración del claustro yo creo que es muy importante que el claustro que quiera también que esto exista porque por ejemplo en La Rioja no hay la asignatura de competencia digital o de informática como se suele llamar al uso no existe entonces a todos los profesores les robamos una hora y este plan digital esta competencia digital se hace desde los 3 hasta los 12 años o sea que a todo el colegio les estamos quitando una hora o estamos como se dice ahora invirtiendo una hora y cuando eso arranca pues no sabemos muy bien por qué sin querer queriendo como dice entra al juego una cosa que no nos esperábamos que nace en sí la capacidad el que el profesorado quería participar en ello hubo quería ser parte del plan nace entonces en ese momento la formación del profesorado en esta competencia digital o sea están viendo a los alumnos y ellos también quieren ser parte de ese aprendizaje entonces te van preguntando oye Mario ¿cómo funciona esa herramienta que les has dicho? o oye ¿existe una herramienta que me ayude? estas cosas que están comentando nuestros compañeros David otro compañero que se me ha ido ahora el nombre lo siento y nos van diciendo eso ¿no? pues te van preguntando entonces empieza a ver un poco ese ese como digo yo ese veneno que se les mete y y entonces es cuando empieza pues eso nosotros empezamos a hacer unas píldoras digamos de formación y las empezamos a hacer pues eso pues se lo mandábamos por whatsapp mandábamos por hacíamos formación online o sea formación presencial llevábamos pues eso un proyecto de innovación en el que formábamos a la gente y un compañero nuestro siempre nos ha dicho que lo que estábamos haciendo era un mercadillo realmente estábamos mostrando a gente a los compañeros pues lo que había entonces íbamos diciendo un poquito qué cosas que teníamos entonces entre todo nos hemos ido formando yo creo que eso es muy positivo pásame la porfa la la diapositiva porfa porfa bien estas herramientas ya las supongo que las habéis visto las he comentado y y es cuando estas herramientas empiezan a aparecer en el vocabulario de nuestros compañeros pues como dice David la gamificación que era de inglés cuando se lo dije dice qué es eso y digo pues si te digo como se dice en español que es ludificación ya la rompí pero bueno aparece la gamificación aparece G Suite Edpads Class Dojo que se lo utilizo yo con mis chicos porque como no es esta asignatura es una manera de evaluarles y de llevarles le decimos formularios rúbricas cuestionarios aparece Kahoot Clicker Socrative estas herramientas que ahora estamos conociendo todos y al final empieza a crecer un conocimiento de pequeñas herramientas que sin darnos cuenta se integra en un día a día pues en el tema de sociales en una asignatura de educación física un Kahoot de matemáticas hay anécdotas muy graciosas que los compañeros me suelen decir una compañera en concreto dice pues anoche estuve haciendo un Kahoot casi te llamo porque no sabía muy bien pero al final lo he hecho eso es impresionante o sea decir no sé nada y me he enganchado y encima voy a buscarte pero no voy a hacerlo yo eso es donde hay que llegar y te dice pues se me han pasado genial los niños y tal entonces cuando llega ese momento es cuando nosotros los que igual estamos un paso adelante tampoco mucho más les decimos que luego también hay algunas herramientas que estresan un pelín que también es cierto que hay que saber hay que también dirigir eso que saben pero hay que mirar bueno y de repente pues eso pues aparece estamos acompañando de repente el aprendizaje con una evaluación digital y digo acompañando porque al integrarlo en el día a día pues esto va entrando como una evaluación una evaluación formativa y no sumativa que a la par es motivadora es integradora y encima tiene un matiz que para mí es muy especial ya que no es el uso en sí de la herramienta ya es el concepto del uso porque cuando las utilizamos nos damos cuenta de que detectamos es lo que yo creo que hemos hablado todos un poco estamos detectando y estamos viendo rápidamente a un golpe de vista perdón si estaba aquí sonando es el vemos eso que detectamos rápidamente pues a un golpe de vista de los procesos de las fortalezas de los niños de las debilidades que tiene del grupo porque también hay que mirar eso el grupo y los niños y destacamos pues sacamos extraemos donde tenemos que incidir que no es al final sino es durante el proceso y esa evaluación digital formativa pues es la que permite esto porque al final al no ver el final pues bueno es lo que tenemos que ver incluso ahora mismo hay una serie de bueno cualquier aplicación nos da un excel o sea casi todas sacan un excel en el que por colorcitos y tal a un golpe de vista estamos viendo pues perfectamente donde estamos y donde está el grupo que es lo más necesario y podemos actuar sobre todo de una manera muy difícil muy rápida muy sencilla y bueno y que las posibilidades que tiene el aprendizaje cooperativo que es el desarrollar un proyecto de investigación pues por pareja con rubricas por ejemplo que guían y que entre ellos auto evalúan pues bueno con ellos mismos y cuando hacemos todo esto pues bueno volvemos a lo que el título de esta diapositiva es que ¿qué nos acompaña? pues al final no son solo las herramientas sino que también es la motivación que ofrece cuando se ponen a disposición del profesorado y a disposición del alumno no al revés nosotros tenemos que utilizarlas como un enganche y como algo pásame la diapositiva por favor Nacho bien y ahora es hacia dónde vamos yo creo que ahí es donde parte el equipo directivo yo creo que tenemos una mochila con cosas sabemos de dónde hemos partido pero tenemos que mirar hacia dónde vamos ahí es el equipo directivo yo creo que es el responsable pero tiene que estar el claustro también detrás hay un proverbio chino que me gusta que alguna vez lo he utilizado y es que dice que si caminas solo irás más rápido pero si caminas acompañado llegarás de claustros que tengan que se lleven bien que lleven que favorezcan este tipo de aprendizajes nos va a venir muy bien bueno en este momento yo tampoco quiero ser el que os dé ninguna receta ni el que diga pues es que esta herramienta es la mejor o es la peor o lo que sea también os voy a confesar una cosa que ahora hablábamos César ha dicho lo del selfie tampoco somos un ejemplo a seguir en nuestro cole o sea nosotros intentamos hacer cosas pero por ejemplo en selfie la nota menos buena menos positiva no la pala fue en evaluación digital o sea que nosotros es donde queremos avanzar y eso que tuvimos un 3,5 en la segunda evaluación tuvimos un poco más pero 3,5 sobre 5 y es donde queremos siempre incidir y bueno pues el problema que veo al final es que en la evaluación digital todavía tenemos el concepto de que no creemos que es evaluar a niveles generales pero bueno es una cosa que es una espinita que hay que intentar ir sacando poco a poco está avanzando mucho eso sí que es verdad y que es un proceso pues eso que parte de la evaluación que pensamos que en el resultado y yo creo que la excelencia está en acompañar al niño pues a través del aprendizaje que tenemos y tenemos que evaluar el proceso también podemos evaluar el resultado sí es una cosa que siempre se ha hecho toda la vida pero podríamos mejorarlo evaluando el camino yo creo que también eso favorece procesos cognitivos superiores favorece el autoconcepto la colaboración mejora ritmos y eso es lo que tenemos que hacer como equipo directivo animar a usar esas y aquellas herramientas para comprobar que los niños y niñas entienden y que asimilan lo que les estamos transmitiendo pero bueno estas cosas hay que facilitarlas esto no se no nace de un día para otro hay que trabajarlo hay que crear un plan digital por ejemplo hay que marcar líneas claras hay que elegir si queremos Classroom o si queremos Teams o si queremos un Moodle o lo que se está hablando actualmente que es sobre todo las plataformas estas que están diciendo que son de la consejería con plataformas digamos de casa en la que podemos tener pues lo que nos dan es lo que nos ofrecen esas privadas pero son nuestras entonces también hay esas que están alzando voces a que se creen ese tipo de plataformas bueno pero sea cual por la plataforma sí que tenemos que centralizar o sea que sea una la que centre en nuestro centro lo que estamos intentando es una la que centre y que luego sí que te dirija pues que sea un genial un Live Worksheet un Kahoot un formulario lo que sea pero que lo que tenemos que tener muy claro y al elegir esto es que hay que pensar en quién va a quién va dirigido no solo a nosotros nosotros nos favorece pero es que hay que ver a quién va dirigido y eso lo ha dicho David muy bien que va dirigido a las familias y hay que hacer hay que facilitarles el trabajo no podemos con 20.000 plataformas entonces nosotros de hecho nuestro plan digital empezó con los niños de repente aparecieron los profesores salió la formación de profesores pero nuestro siguiente paso es la familia nosotros queremos formar también a las familias pero claro tenemos que partir de que haya un núcleo no podemos partir en 20.000 núcleos entonces tener una plataforma central que redirija yo creo que es nuestro mayor aliado y luego bueno bueno ya acabo ya rapidísimo nuestro centro tenemos claro que la formación es fundamental no hay más opción actualmente es lo que tiene que haber que llevamos una evaluación formativa digital en diferentes niveles por eso os digo que tampoco es que somos aquí pero sí que estamos llevando una formación por ejemplo en quinto en sexto sí que tienen un proyecto de tabletas que está subvencionado por el gobierno de la Rioja que se llama avanzatik entonces con esos grupos sí que estamos haciendo bastantes cosas en infantil y en primeros ciclos lo que ah perdona es que se le ha ido el foro a la vez el proceso los primer ciclo infantil pues igual digitalmente no están al nivel de este tercer ciclo pero sí que están haciendo una evaluación formativa ya no es digital el digital lo dejamos igual pues un poquito para más adelante que tampoco pasa nada que tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras y se puede hacer de cosas puntuales que yo creo que es lo más bonito y empezar a meterles pues como digo yo el veneno a cada profesor y que esos profesores les transmitan eso a los niños y bueno pues eso pues bueno es lo que digo que es que esto hay que trabajarlo hay que construirlo que hay que hacer unos buenos cimientos y que también tenemos que tener claro que el profesorado del centro no debe asumir esto porque sí nosotros en nuestro centro lo tenemos claro que esto tiene que ser consensuado tiene que haber que la gente y que la gente no coja y diga cojo una aplicación y la machaco y entonces al final hacen de manera indiscriminada y creo que pierde el valor y al final la cosa a los niños la suerte no sé cómo decirlo ahora me sale porque me he tratado a pastilla y ahora acepté esto y lo que tiene que haber un debate entre profesores y que pregunten que por qué sí o por qué no que me pregunte que pruebe pero que sobre todo que avance y creo que con esto voy a intentar acabar rapidísimo pasa la siguiente diapositiva me despido para no quitaros más no voy a seguir la charla Nacho la otra diapositiva que es la última ya es por despedir se me oye se me ha ido que sí se te ha ido Mario hola ahora sí te he escuchado se me ha ido sí se te ha ido ahí las últimas palabras no 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 ha sido la última frase bueno pues nada siempre bueno la última frase la dejo para el próximo webinar si queréis pero simplemente es es que hay que probar hay que avanzar y hay que hay que dejar a los profesores que reflexionen y que no se les imponga eso yo jamás lo haremos en nuestro centro y creo que sería contraproducente simplemente esto vale muchas gracias Mario por compartir la visión desde el equipo directivo y bueno como motivar y formar al claustro para mejorar en competencia digital y así pues esto es importante lo que ha comentado Mario crear un plan un plan digital de centro pues dirigido primero al alumno al docente y por supuesto a las familias así que pues damos si quieres paso ahora al siguiente ponente que es Luis Machado Quiñones que es licenciado en geografía historia comenzó en 2008 en Algeciras en un centro concertado y ahora está en Ceuta desde 2015 y ahora actualmente es profesor de geografía historia en segundo de la ESO e historia de España en segundo de bachillerato y tiene destino definitivo en el IES Puertas del Campo de Ceuta Luis si quieres abrir el micrófono y cuando quieras puedes empezar hola buenas tardes bueno pues nada gracias Nacho y a la gente del grupo por contar conmigo y saludar a todos los compañeros y compañeras que veo que están por ahí que he conocido en alguno de los centros en los que he estado si puedes le dar a la primera diapositiva bueno yo voy a intentar ser breve porque escuchando los anteriores exponentes pues veo que son unos virtuosos en el tema y os voy a hablar de tres cosas en concreto de mi experiencia con las rúbricas de cómo las aplico en los cursos donde imparto clases y bueno de cómo he ido pasando de hacer rúbricas en un papel y a mano a cómo utilizar ahora aditio bueno pasamos a la siguiente gracias Nacho bueno en cuanto a mi experiencia con el tema de las rúbricas pues yo os quería compartir con vosotros pues estas tres cuestiones para qué necesitaba yo las rúbricas por qué evaluar por qué no evaluar como hacía antes y cómo conectar las rúbricas y las competencias en el primer caso la necesidad de las rúbricas si puedes pasar Nacho viene simple y llanamente pues de de supervivencia de mi supervivencia cuando llegué a Ceuta yo cuando llego a Ceuta al IES Clara Campoamor me doy cuenta de que todo lo que utilizaba antes tanto de cuestiones de gamificación aplicaciones y demás no me servía nada y lo pasé bastante mal hasta que vi que que tenía que ser yo el que cambiase y no los alumnos que se adaptasen a mí así que hay una mezcla de mi supervivencia y mi necesidad de de cambiar me fijé en cómo trabajaban algunos compañeros y compañeras en aquel centro por ejemplo Eugenia y empecé a diseñar pequeños proyectos ¿de acuerdo? y el problema me vino cuando tenía que calificar esos proyectos o tenía que evaluar esos proyectos entonces fue cuando empecé a diseñar mis primeras rúbricas las hacía a mano para calificar o evaluar esos proyectos y a partir de ahí las cosas empezaron a marchar a partir del mes de febrero los cuatro primeros de las que tenía que eran de de todo tipo desde la letra B hasta la letra G y los que sois de Ceuta y trabajáis en institutos de Ceuta os podéis imaginar qué significa eso pues evolucionaron mejor de como estaban evolucionando ¿podemos pasar a la siguiente? Bueno ¿qué gané yo con la aplicación de la rúbrica? Bueno pues primero gané en objetividad la hora de de evaluar a mis alumnos y alumnas yo no podía pretender que mis alumnos y alumnas pues conociesen la historia antigua en el caso primero de la ESO o el mapa físico de España al dedillo así que al plantearle las oportunidades de trabajar por equipo y por proyectos y enseñarles una rúbrica diciéndoles cómo se les iba a evaluar pues poco a poco muchos de ellos se fueron se fueron enganchando aparte el procedimiento era mucho más claro porque todo el mundo sabía de antemano a qué se tenía qué tenía que hacer para poder llegar al aprobado y finalmente los resultados han mejorado mucho o mejoraron mucho gracias a esa objetividad y a esa claridad a partir de ahí en el resto de institutos en los que he trabajado pues he seguido el mismo procedimiento y claro yo al final he conseguido hacer de la necesidad una virtud como he tenido que pasar con muchos centros pues al final me he ido adaptando a cada centro partiendo de una situación en la que los resultados no iban a ser buenos e intentando que finalmente al final del curso esos resultados fuesen buenos y por medio de las rúbricas pues casi siempre se ha ido consiguiendo y podemos pasar a la siguiente gracias bueno para mí las rúbricas ahora mismo son digamos como la bisagra que me une a las competencias y a la evaluación normalmente cuando yo pienso en las tareas o en los proyectos que les voy a plantear a mis alumnos y alumnas pues pienso antes también o diseño las rúbricas con las que los voy a evaluar así que en principio y siendo claro yo no pensaba mucho en las competencias sino que las competencias eran primero las competencias básicas luego las competencias claves era algo que estaba por ahí pero que no que yo digamos que no no me centraba mucho en eso fue ya a partir del curso 17 y 18 y pensando en las oposiciones y demás cuando empecé a ver la posibilidad de que se conectaran y de tal manera que al final la evaluación fuese algo más amplio basado en en muchas evidencias y más pensando en la evolución competencial del alumno más que en los conocimientos históricos geográficos que pudiesen tener pasamos a la siguiente diapositiva bueno se me ha colado aquí porque la he repetido perdón Nacho si la podemos pasar bueno aquí ahora yo tenía un par de enlaces y lo que pasaba bueno a lo que íbamos pasamos a esta esta diapositiva es que pues bueno tenía la siguiente la siguiente necesidad de acuerdo y era que yo me planteaba que como profesor interino que era en aquel entonces no podía basarme solamente en la evaluación por proyecto porque entendía que estos alumnos posteriormente estarían con otro compañero o compañera así que empecé a pensar cómo adaptar un modelo de examen a una rúbrica o una rúbrica a un modelo de examen entonces pensé en cómo hacer un modelo de examen donde yo pudiera atender al máximo número de alumnos o las necesidades del máximo número de alumnos y se me ocurrió a partir de esta rúbrica pues crear cinco modelos de tareas que aplicar en un examen de acuerdo cada una con su ponderación cada una conectada con con distintas competencias y cada una conectada con ciertos con ciertos estándares de esta manera pasamos a la siguiente rúbrica vamos a marcar aquí por ejemplo la rúbrica que iría con este ejercicio que va dentro del examen y ya desde entonces siempre hago lo mismo planteo tareas en los exámenes que pueden atender a chicos y chicas que tengan unas aptitudes para el estudio de un tipo y otro tipo de ejercicios o tareas que sean más visuales o puedan atender otro tipo de necesidad de los alumnos de acuerdo y finalmente pues lo que hago es atentar un porcentaje una ponderación y conectarlo con las competencias básicas que yo creo que se están trabajando con ese ejercicio pasamos a la siguiente bueno al final bueno aquí si habría un par de enlaces de acuerdo en el primer caso en este que aparece el profe de la pizarra pues conectábamos con un con un vídeo del que estoy muy orgulloso porque lo hicieron unos alumnos que tuve yo que venían de primero de la ESO los cogí venían del colegio del príncipe y no tenían muchos medios informáticos pero fueron capaces de solventarlo simplemente con un teléfono móvil un par de cartulinas y una linterna en el otro enlace donde sale la mesa pues conectábamos con la web pues o el site de google donde yo les dejaba las rúbricas y todas las indicaciones para para poder desarrollar ese ese proyecto que era fuera del instituto bueno supongo que si después de la presentación cualquiera puede ver esa esa ese site de google y y esa y ese pequeño vídeo lo importante en este caso para mí es dejarle muy claro a los alumnos y alumnas desde el principio cuál es el procedimiento de trabajo tanto en clase como fuera de clase y en base a que se los se los va a evaluar y en este caso son con rúbrica pasamos a la siguiente voy a intentar ir rapidillo bueno aquí ya pues finalizo y os hablo de mi experiencia de cómo yo diseño las rúbricas porque al fin y al cabo las rúbricas es lo que me permiten y en este momento en el que estamos trabajando desde casa y que tenemos muy cercana la última evaluación del curso y donde creo que todos tendremos que tener muy bien atadas nuestras evaluaciones para poder explicar por qué damos una calificación tipo o de otro tipo pues a mí en este caso me da mucha tranquilidad que las calificaciones que vaya yo a poner en este final de curso están basadas en unos trabajos que a su vez pues son evaluados a partir de una rúbrica que yo entiendo que son la forma más objetiva de evaluar hoy en día bueno finalmente para todos y todas yo digo lo que yo hago como mi experiencia me adapto al grupo de chicos y chicas con el que me toca trabajar y a partir de ahí diseño las rúbricas con las que los voy a evaluar mis primeras rúbricas como pongo ahí eran simplemente un folio donde hacía cuadrículas y empezaba a anotar que quería evaluar y hoy en día utilizo utilizo aditio porque me permite como ha dicho un compañero antes meter los estándares meter las competencias y en función de cada un de cada tipo de tareas tanto dentro de los exámenes como las tareas que hacen en casa como las que hacemos en el instituto pues me sale luego digamos una ponderación o una relación de las competencias o el nivel de competencia adquirido por cada uno de los chicos y de las chicas bueno supongo que ha sido bastante rápido pero bueno no quería ya hasta ahora pasarme de tiempo bueno pues nada termino y os doy las gracias por haber esperado hasta ahora y escucharme muchas gracias muchísimas gracias Luis la verdad que personalmente me ha gustado mucho tu presentación sobre todo en la cuestión cuando dices para qué para qué debo usar las rúbricas y que explique lo del cambio la necesidad o como viste que tenías que hacer un cambio para dejarte a tus alumnos sino al contrario la verdad que me ha gustado mucho y te agradecemos enormemente que hayas expuesto aquí participado y contribuido muchas gracias Luis y ya nos vamos a ir solo por resumir que si os habéis dado cuenta he oído unas notas y se ha repetido constantemente el concepto de evaluar durante el proceso creo que es fundamental todos los ponentes han insistido en la idea durante el proceso para obtener información feedback dar al alumnado que avance a ver dónde estamos poder actuar para mejorar son ideas que al final de una u otra manera lo han ido incidiendo o repitiendo todos los ponentes no me quiero alargar os pido un poco disculpas por habernos ido ligeramente del tiempo estipulado pero bueno al final era mucha información para condensar un último agradecimiento para los ponentes por su contribución y a todos los que habéis participado y habéis estado atentos y habéis asistido también a mi compañero Nacho y bueno y a la Dirección Provincial de Educación de Ceuta también por haber colaborado así que nos quitamos un segundito Nacho si te quieres despedir y cerramos nada muchas gracias a todos los que habéis participado audiencia y ponentes y nos vemos en el siguiente webinar adiós buenas tardes